Un viaje al fin del mundo de Resident Evil. Capítulo 576. Suchen y Heer abandonados por el equipo de expedición. Suchen miró a Sonjin y a Chuan disparando hacia el río indiscriminadamente y se quedó un poco sin palabras. Aunque se estaban salvando, al menos deberían disparar cuando vieron aparecer al cocodrilo. Ahora disparan al azar y esperan hasta que aparezca el cocodrilo. Y fallame. Suchen también descubrió que Shan también estaba disparando al río. Aunque también disparó indiscriminadamente, Suchen todavía estaba un poco feliz porque Shan ya lo había derribado. Heer también puede decir que no se resistirá a como quiere tratarla. Ahora se puede decir que las dos bellezas del equipo de expedición están en sus propias manos y Suchen puede cuidar de ellas en cualquier momento. Al ver que Suchen sostenía un arma sin disparar un tiro, Heer preguntó de manera extraña. Suchen, ¿por qué me disparaste? ¿No sabes cómo usar un arma? Suchen puso los ojos en blanco y dijo. Que me jodan, el cocodrilo aún no ha aparecido en el río, cuando aparezca en la superficie del agua, puedo matarlo de un solo disparo. Heer miró a Suchen fanfarroneando un poco sin palabras. Si no fanfarroneas, morirás. ¿Qué hora es ahora y todavía estás bromeando aquí? Suchen le dio unas palmaritas en el trasero a Heer y dijo enojado. Vamos, ¿por qué estoy fanfarroneando? Te mostraré mi puntería cuando aparezca el cocodrilo. Heer miró a Suchen y dijo abatido. Olvídalo, si no puedes matar al cocodrilo, moriremos juntos. Heer se inclinó en los brazos de Suchen, pensando que morirían juntos, y ahora no tiene esperanzas de la puntería de Suchen. Suchen también se queda sin palabras sobre Heer, no tiene esperanzas para sí misma antes de disparar, Suchen de repente pensó que Heer gritaría cuando encontrara algo aterrador. ¿Por qué esta chica no llama? Por cierto, Heer, ¿no gritaste cuando te topaste con algo que tenía miedo? Esta vez, ¿verdad? Heer le dio unas palmaritas a Suchen y dijo divertido. No hay un bastardo como tú. Es inútil que grite ahora. Suchen se sorprendió un poco y dijo. Pero, maldita sea, resulta que yo y yo podemos curar tu mala enfermedad. Heer estaba un poco enojado y dijo en voz alta. ¿Qué clase de mal hábito es ese? Solo quiero desahogar mi miedo, de lo contrario tendré demasiado miedo para caminar. Toque de golpe. Suchen estaba a punto de hablar con Heer cuando vio un cocodrilo corriendo hacia Suchen y Heer desde el agua. Muerto también. Heer se dio vuelta y vio un enorme cocodrilo muriendo junto a ella. Ella abrazó a Suchen con fuerza, asustada. Heer nunca pensó que Suchen realmente mató a un cocodrilo. Son Jin y Achuan no podían creerlo cuando vieron a Suchen matar a un cocodrilo. No esperaban que Suchen matara a un cocodrilo con tres tiros, pero dispararon muchos tiros sin matar a un cocodrilo. Ahora Shan está estupefacto al mirar al cocodrilo junto a Suchen y Heer. Ella nunca pensó que Suchen fuera tan poderoso. Suchen mató a un cocodrilo de un solo golpe, pero Shan vio que los ojos de este cocodrilo volaron. Arriba. El resto del equipo de expedición también miró a Suchen. No esperaban que la puntería de Suchen fuera tan buena. Cada disparo dio en los ojos del cocodrilo. Solo así se podría matar rápidamente al cocodrilo. Heer abrazó a Suchen, lo besó y dijo. Vaya, Suchen, eres tan bueno. No esperaba que tu puntería fuera tan buena. No moriremos esta vez. Suchen no pudo soportar las palabras de Hekin. Discreto, discreto, dije que soy muy bueno. Suchen miró al cocodrilo y luego observó a los otros dos cocodrilos, pero Suchen de repente descubrió que la pitón gigante corrió hacia el bote, lo que hizo que Suchen se sintiera un poco extraño, ¿por qué la pitón gigante atacó el bote si no venía? Para matar a estos cocodrilos pasó. Son Jin, deja que estas personas abandonen el costado del barco rápidamente, hay una pitón gigante pasando junto al barco, Shan, regresa rápido a la cabina, ahora eres muy peligroso. Suchen, ¿vienes en esa dirección? Al noroeste, al noroeste, tres minutos como máximo. Regresen a la cabaña, todos regresen a la cabaña. Los miembros del equipo de expedición corrieron hacia la cabaña horrorizados, mientras Son Jin y Achuan seguían mirando en dirección noroeste con sus armas. Shan tampoco regresó a la cabaña, sostuvo el arma y miró a Suchen con nerviosismo, Shan todavía quería rescatar a Suchen primero. Golpe 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 golpe. Suchen ya no espera a que estos cocodrilos lo ataquen a él y a Heer. Ahora que la pitón gigante no sigue la rutina, Suchen también teme que Shan tenga un accidente. Esta chica tonta todavía está preocupada por él, lo que hace que Suchen sea un poco divertido. Sea amable, al ver a Suchen mirando al agua, Heer siguió disparando. No sabía si fue Suchen disparando al azar, pero Heer vio la expresión seria de Suchen y no pudo evitar besar a su nueva mente. Toma un sorbo. Heer pensó en lo que decían sus amigos en el pasado, un hombre serio es el realmente guapo, ahora Heer piensa que Suchen es el realmente guapo. Heer, vámonos, apúrate y sube al barco primero. Suchen miró a Heer obsesivamente mirándolo ahora, la empujó y dijo. Heer se recuperó de su aturdimiento y preguntó un poco avergonzado. ¿Está muerto el cocodrilo? Suchen miró a la ninfoman a Heer, señaló a poca distancia y dijo. Niña tonta, ¿no viste al cocodrilo flotando en el río con su vientre blanco en la espalda? Heer miró en la dirección que apuntaba Suchen y su rostro se puso rojo. Ella solo miró a Suchen y no vio los cocodrilos muertos no muy lejos. Date prisa, subamos al barco mientras el cocodrilo está muerto. ¿No dijiste que todavía hay una pitón gigante? Saquemos el barco de aquí tan pronto como subamos al barco. Heer, no te preocupes, subiremos al barco ahora. Plaz cuando Suchen escuchó el sonido, vio que Shang también saltó al río y el bote se alejó, lo que aturdió un poco a Suchen. ¿Son Gin y Achuan realmente ahuyentaron a Chen? Esto es imposible, Son Gin y Achuan no es esa persona, sucedió algo en el barco que él no sabía. Al ver que se alejaban el barco, Heer maldijo enojado. ¿El barco se fue? ¿Cómo pueden dejarnos así? Estos tres, seis, malditos bastardos. Suchen miró el barco que se alejaba y no dijo nada, ahora Suchen supuso que debían ser Jack y los demás. Llevemos a Shang a nuestra casa primero y saldaremos cuentas con ellos más tarde. Bueno, ve a conocer a Shang primero. Suchen tomó a Heer y nadó hacia Shang. Ahora que se acercaba la pitón gigante, Suchen decidió salvar a Shang a su lado primero para sentirse a gusto. Cuando Suchen llevó a Heer al lado de Shang, él la sostuvo en sus brazos y Shang también abrazó a Suchen con fuerza sin soltarla. Shang también se siente aliviada ahora, cree que es más seguro estar al lado de Suchen, justo ahora ya que los demás le arrebataron el arma a Son Gin y estaban a punto de zarpar, Shang también saltó del barco sin pensar, ella no quería irse. Suchen y esa gente se van juntos. Suchen abrazó a Shang y Heer y nadó rápidamente hacia la orilla. Ahora Suchen no tiene miedo de que Shang y Heer descubran su fuerza. Después de todo, Suchen y Heer están ahora en el río, y Heer y Shang es difícil encontrar la fuerza de Suchen. Shang, ¿qué pasó en el barco? Después de que Suchen llevó a Heer y Shang a la orilla, Heer le preguntó a Shang con enojo. Heer todavía está muy enojado ahora. No esperaba que después de que ella y Suchen estuvieran en peligro, el equipo de expedición se alejó en el barco. Shang abrazó a Suchen y dijo con cara fea. Es Jack. Jack arrebató las armas de Son Gin y Achuan y los amenazó con irse en barco. Maldito Jack, nos dejó y se escapó. Suchen miró a su alrededor y llevó a Heer y Shang a un espacio abierto y dijo. Te dije que Jack tiene problemas, pero no lo creíste. Shang dijo con cierta vergüenza. Después de todo, somos colegas, no esperaba que estuvieran de acuerdo en este asunto. Suchen tocó el rostro de Shang y preguntó con una sonrisa. ¿Por qué saltaste del bote, niña tonta? ¿No sabes que hay cocodrilos en el río? Solo quiero estar contigo y no pensé tanto en ese momento. Shang, eres bastante estúpido. Si Suchen no hubiera matado a esos cocodrilos, me temo que nos habríamos convertido en alimento para los cocodrilos. Heer miró a Shang y supo por qué saltó del barco. Esta mujer tonta ahora está siendo convencida por Suchen, y ella hará lo que le pidan que haga ahora, pero Heer piensa que ella es igual que Shang ahora, este bastardo también engañé a mi corazón y haré cualquier cosa. Para este bastardo después de este tiempo. Shang sonrió torpemente y dijo. Jeje, solo quiero morir y morir contigo. De todos modos, esa pitón gigante está persiguiendo a Jack y los demás. Si estoy en el barco ahora, no sé si podré sobrevivir. Vamos, salgamos de aquí primero. Suchen caminó hacia la selva tropical con una mano en la mano, ahora Suchen solo puede usar su poder mental para controlar a la tribu de cazadores de cabezas, Suchen quiere esperar allí a que lleguen Sonjin y los demás. Heer miró a Suchen y preguntó con algunas dudas. Suchen, ¿sabes a dónde vamos? Heer pensó que no le había contado a Suchen que habían venido a Borneo para buscar orquídeas de sangre, pero ¿por qué Suchen fue a la selva tropical? ¿No debería estar esperando el rescate junto al río? No lo sé. Heer miró a Suchen con enojo y dijo. Bastardo, todavía estás caminando hacia la selva tropical. ¿No sabes que la selva tropical es muy peligrosa? Suchen besó a Heer y dijo con una sonrisa. Mujer tonta, ¿quieres esperar a que vengan unas pitones gigantes y se coman esos cadáveres de cocodrilos y, por cierto, ¿nos coman a nosotros? Heer le dijo a Suchen avergonzado. Uh, me olvidé de esos cocodrilos que te mataron a golpes. Cuando Shan vio al bastardo Suchen besando a Heer, supo que el bastardo Suchen también había derribado a Heer, y a Shan no le importó ahora. Después de todo, es difícil decir si pueden abandonar la selva tropical. Vivo. Por eso dije que eres una mujer estúpida. Si vuelves a llamarme mujer estúpida, bastardo, te mataré a mordiscos. Entendido, mujer tonta. Shan sintió que era un poco redundante aquí, y estos dos bastardos estaban coqueteando aquí, como si se hubieran olvidado de sí mismos. Suchen miró a Shan, tiró de ella para besarla y le dijo. Shan, estaremos juntos de ahora en adelante. De todos modos, esta vez no sabemos si podremos dejar con vida esta selva tropical. Shan se sonrojó un poco y le dijo a Suchen. Lo sé, ya he visto que tu bastardo no es una buena persona, y ahora incluso Heer ha sido engañado por ti. Heer miró a Shan y quiso burlarse de ella. Ja ja, Heer, sé lo que le hiciste a este bastardo anoche, nunca pensé que le harías algo tan repugnante a este bastardo. Shan estaba tan enojada que le pellizcó la cintura y dijo. Suchen, ¿te atreves a contarle esto a Heer, cómo me prometiste eso? Suchen solo puede pensar en una manera de apaciguar a Shan primero. Shan, déjalo ir primero, no te preocupes, solo dije lo que Heer prometió hacer por mí, y Heer no se reirá de ti. Shan miró a Suchen y dijo enojado. Eres un bastardo, no pienses en que yo haga nada por ti en el futuro. Heer, ten cuidado. Justo cuando Suchen estaba a punto de explicarle a Shan, de repente encontró una pitón gigante que venía hacia ellos. Suchen inmediatamente llevó a Shan a Heer, abrazó a Heer e inmediatamente retrocedió. Aunque Suchen los estaba abrazando a los dos, sus movimientos aún eran un poco más rápidos que los de la pitón gigante. Esto se debió a que Suchen controló deliberadamente su velocidad. De lo contrario, incluso si matara a la pitón gigante, solo le tomaría un instante retirarse. Shan miró a la pitón gigante y dijo con piernas temblorosas. Ve, Suchen, salgamos de aquí rápidamente. ¿Por qué hay tantas pitones gigantes en Borneo? Salgamos de aquí rápidamente. Al ver que Suchen sacó su pistola, Heer dijo apresuradamente. Sí, Suchen, no mates a esta pitón gigante, salgamos de aquí rápidamente. Suchen sintió que había cinco pitones gigantes alrededor y se apresuró a acercarse. No podemos ir, hay al menos seis pitones gigantes aquí, y ahora estamos rodeados por estas pitones gigantes. ¿Qué? ¿Y la pitón, cómo salimos de aquí? Dios mío 557, seis pitones gigantes, esta vez estamos muertos. Shan y Heer estaban un poco desesperados cuando escucharon las palabras de Suchen. Aunque la puntería de Suchen era un poco poderosa, había seis pitones gigantes aquí, y Suchen sería asesinado por las pitones gigantes antes de que pudiera disparar algunos tiros más. Suchen llegó a Heer y Shan a un gran árbol y les dijo. Apóyate en este gran árbol, esta vez te mostraré mi puntería. Tienes que tener cuidado. Esperaré a que vuelvas. Con la espalda apoyada contra el gran árbol, Heer y Shan le dijeron a Suchen preocupados que ahora hay seis pitones gigantes rodeándolos, y Shan y Heer no tenían ninguna esperanza de sobrevivir. Suchen caminó unos pasos hacia adelante y vio a la pitón gigante corriendo hacia él hace un momento. Suchen disparó a la pitón gigante inmediatamente después de verla. Toque de golpe. Suchen disparó tres tiros seguidos para volarle la cabeza a la pitón. Esta vez, Suchen lo reemplazó en secreto con balas perforantes. Estas pitones gigantes no pueden resistir el ataque de balas perforantes. Heer y Shan no esperaban que Suchen matara a una pitón gigante tan rápido. Fruncieron el ceño y miraron a Suchen cuando le volaron la cabeza a la pitón gigante. Ahora tanto Heer como Shan sabían que este bastardo de Suchen podría no ser simple, de lo contrario no tendría balas perforantes, y ahora todos comenzaron a especular sobre la identidad de Suchen. Heer y Shan también descubrieron que este bastardo les mintió antes, diciendo que estas pistolas se usaban para defensa propia, Entonces, ¿por qué la puntería de este bastardo es tan buena y su coraje es muy grande? Heer y Shan descubrieron que Suchen no había tenido miedo desde la aparición de pitones y cocodrilos gigantes. Estas aterradoras criaturas eran como mascotas comunes y corrientes para Suchen. Suchen dijo que si los matas, los matarás. Después de que Suchen ahuyentó una pitón gigante, vio que otras pitones gigantes venían aquí una tras otra. Suchen miró las pitones gigantes bajo sus pies y se preguntó por qué estas pitones gigantes parecían estar buscando esta pitón gigante. ¿Es esta pitón una hembra? ¿Estas pitones aquí son machos? ¿Todos vienen aquí para encontrar esta pitón hembra con quien aparearse? Cuando Suchen pensó en esto, sintió que estas pitones gigantes debían estar buscando esta pitón gigante para aparearse, de lo contrario, estas pitones gigantes definitivamente no se juntarían, y hay muchas pitones gigantes en el lugar donde crece la orquídea de sangre. En la película, esas pitones gigantes van todas al lugar donde viven las orquídeas de sangre para aparearse durante la temporada de lluvias. Suchen, ten cuidado, esas pitones gigantes te están atacando, la más cercana está a tu alcance. Cuando Shang vio la pitón gigante atacando a Suchen, recordó en voz alta. Heer dijo con ansiedad. ¿En qué sigue pensando este bastardo ahora? ¿Podría ser que se está muriendo? Shang miró a Suchen con preocupación y dijo. ¿Quizás Suchen esté pensando en una forma de lidiar con estas pitones gigantes? Heer miró a Shang con extrañeza y dijo con incredulidad. Shang, no puedes salvarte. Este bastardo obviamente está distraído, pero, su puntería es tan poderosa que debe tener una manera de matar a estas pitones gigantes. Heer sabía que Shang era una mujer fuerte con opiniones firmes, pero ahora conoció a Suchen y se convirtió en una mujer pequeña, por desgracia, las mujeres enamoradas realmente se vuelven un poco estúpidas. ¿Eh, eso no está bien, por qué no soy como Shang? ¿Será que mis nervios no son normales? Heer negó con la cabeza y sintió que ella también estaba un poco nerviosa. Shang estaba un poco triste y le dijo a Heer. Heer, ¿cómo puedes decir eso? Esta vez hay muchas pitones gigantes y es imposible para Suchen matar todas estas pitones gigantes a la vez. Olvídalo, me da pereza hablar contigo. Ahora Heer no quiere hablar con Shang, una loca, y está a punto de volverse tan loca como Shang. Shang de repente miró a Heer y preguntó sorprendido. ¿Eh? Heer, ¿por qué no gritas? Heer estaba un poco avergonzado y dijo. Yo, yo también grité cuando estaba nervioso y asustado. Ahora que ni siquiera le tengo miedo a la muerte, ¿de qué sirve gritar? Heer no entendía por qué ya no gritaba y ahora no se sentía nervioso en absoluto. ¿Podría ser por qué Suchen estaba aquí que no tenía miedo? Al ver a Suchen mirando a la pitón gigante en la distancia, Heer se sintió un poco confundido. El bastardo Suchen se volvió muy importante en su corazón. ¿Por qué se sintió tranquilo cuando vio a este bastardo? En este momento, Suchen se quedó un poco sin palabras cuando vio las pitones gigantes corriendo hacia él desde todas las direcciones. Esta vez, estas pitones gigantes no pueden encontrar a sus esposas. Ahora solo hay una pitón gigante hembra muerta aquí. Me temo que estas pitones gigantes macho ahora están más enojadas. Golpe, 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 Suchen observó cómo estas pitones gigantes se acercaban y disparaban directamente. Algunas de las pitones gigantes de la jungla se estrellaron contra los árboles y murieron antes de correr al lado de Suchen. Algunos árboles de la selva tropical también fueron asesinados por estas pitones gigantes muertas. La pitón fue golpeada y cayó hacia abajo. Toque de golpe. Después de que Suchen también matara a la última pitón gigante, este lugar ahora se ha convertido en un matadero. Suchen miró los cadáveres de estas pitones gigantes y agitó sus manos hacia Shang y Heer. Al ver que Suchen mató a estas pitones gigantes, Shang felizmente le preguntó a Suchen. Vaya, Suchen, en realidad mataste a estas pitones gigantes, ¿puedes decirme quién eres ahora? Sí, ¿no es hora de presentar lo que haces? ¿Y de dónde lo sacaste? Suchen dejé herla y lo miró fijamente y dijo. Este es mi certificado, puedes verlo después de mirarlo. Her se sorprendió cuando vio la identificación que le dio Suchen. ¿Un teniente general del Consejo Militar Conjunto del País M, o el comandante militar del Comando de Defensa de Nueva York? ¿Te estás muriendo? ¿Fingiste ser un general? ¿O el Comando de Defensa de Nueva York? ¿Comandante del Cuartel General? ¿Has vivido lo suficiente? Heer miró a este bastardo y no podía creerlo. Este bastardo es demasiado mortal. Si el gobierno descubre su identificación, Suchen podría pasar su próxima vida en prisión. Shan también miró a Suchen y se quedó sin palabras. Shan sintió que Suchen era mejor un mercenario que tener este certificado falso. Pero Shan no creería que el certificado de Suchen fuera real. Después de todo, ¿cómo podrían estar diez asiáticos en el ejército de este país? Generales superiores. ¿Destruí este certificado, a quién le mostraste tu certificado? Shan se hizo cargo del certificado de Suchen y estaba a punto de ser destruido. Tenía miedo de que otros conocieran el certificado de Suchen. Si otros lo supieran, Suchen probablemente se escondería en todas partes en el futuro. Suchen miró a Shan impotente y dijo. Tilde supongo, Shan, no es necesario destruir este certificado y no he dejado que nadie lo vea en este mundo. Suchen originalmente quería usar este certificado como simulación, pero Shan y Heer pensaron que era falso. Suchen no tiene forma de explicarlo ahora. Todavía no quiere decirles a Heer y Shan que no es de este mundo. Entonces debería arruinarse aún más. ¿No me digas que estás muerto? Así es, Shan, destruye este documento inmediatamente. Shan y Heer le dijeron a Suchen que rompieron el certificado y finalmente arrojaron los pedazos al río. Suchen se quedó un poco sin palabras cuando los vio destruir el certificado. Esta vez realmente no podía fingir, y ahora fue tratado como un mentiroso, lo que hizo que Suchen se sintiera impotente y feliz, no o zao, hacia Heer y Shan. Parece que Heer y Shan están realmente preocupados por sí mismos. Shan abrazó el brazo de Suchen y dijo solemnemente. Suchen, no te preguntamos qué hiciste antes. Si no morimos después de este incidente, tienes que regresar al país M con nosotros, y no deberías hacerlo. Haz esto en el futuro. Cosa peligrosa. Heer también le dijo seriamente a Suchen. Es decir, esta vez te irás con nosotros después de buscar la orquídea de sangre, no hay lugar para la negociación. Suchen los abrazó a los dos y dijo con una sonrisa. Está bien, entonces confiaré en ustedes para que me apoyen en el futuro, así que seré un tipo rudo. Así es, serás nuestro pequeño de ahora en adelante. Heer besó a Suchen y dijo con una gran sonrisa. Shan también dijo un poco gracioso. Jeje, tu pequeño parece tener más dinero que nosotros, y parece que esta vez hemos ganado dinero. Esa noche serviré bien a mis empleadores. Suchen abrazó a Shan y Heer y dijo con una sonrisa, aunque estas dos hermosas chicas destruyeron su identificación, a Suchen no le importaba en absoluto su identificación en el mundo de Iron Man. Lo que hizo feliz a Suchen fue que Shan y Heer dejaron de preguntar sobre sus identidades por su propia seguridad, lo que hizo que Suchen se conmoviera un poco. Heer estaba un poco divertido, así que le dio unas palmaritas a Suchen y le dijo. Bastardo, nos estás sirviendo, tu bastardo debe aprovecharte de nosotros, así que no queremos que nos sirvas. En ese momento, Shan le dijo a Suchen con cierta vergüenza e indignación. Es decir, solo por las cosas repugnantes que me pediste que te hiciera, no te ayudaré más. Entonces puedes servirme, seré un playboy que come y espera morir de ahora en adelante. ¿Crees que es hermoso? ¿Estás soñando? Suchen abrazó a uno de ellos y dijo con una sonrisa. Ja ja, de todos modos, he decidido ser tu hombre y tú solo me pertenecerás a mí en el futuro. Heer y Shan se sonrojaron cuando escucharon las palabras de Suchen, no esperaban que Suchen dijera eso frente a sus caras, Shan y Heer se miraron y se rieron. Suchen sonrió y besó a Shan y Heer y les dijo. Shan, Heer, les diremos nuestras identidades cuando dejemos esta selva tropical, pero ustedes se irán conmigo cuando llegue el momento. ¿Salir? ¿Ir allí? ¿Cómo trabajamos cuando estamos fuera? Sí, todavía tenemos que trabajar, de lo contrario nos apoyarán. Suchen miró la hora y era casi mediodía, así que le dijo a Heer y a los demás. Les contaré todo cuando me vaya. Ahora vamos a ir a una tribu de cazadores de cabezas. Sosteniendo a Suchen en sus brazos, Heer preguntó con sospecha. ¿Sabes dónde está esa tribu de cazadores de cabezas? Suchen miró la selva tropical y les dijo. Lo sé, he conquistado este lugar antes. De lo contrario, ¿cómo podría haber venido a esta selva tropical con ustedes, extraños? Shan miró a Suchen suavemente y le dijo a Suchen. Suchen, vinimos aquí esta vez para encontrar una orquídea de sangre. Esta orquídea de sangre tiene algunas habilidades mágicas. La orquídea de sangre se puede usar para tratar algunas enfermedades. También hay una razón muy importante, ceba, por la que la orquídea de sangre puede aumentar la esperanza de vida de los seres humanos, Heer y yo también somos expertos en el estudio de esta criatura, pero aún no hemos encontrado una orquídea de sangre. Shan ya no quería ocultar este asunto, aunque no sabía si podría encontrar esas orquídeas de sangre esta vez, pero al encontrarse con Suchen aquí, Shan sintió que valía la pena. Heer también le dijo apresuradamente a Suchen, Shan tiene razón, pero ahora hay algunas pitones gigantes por todas partes, si encontramos un barco, nos iremos de aquí, de todos modos, Blood Orchip no sabe si es real o no, y no necesitamos enviar nuestro destino. Ahora hay pitones gigantes por todas partes aquí, y Heer no quiere buscar un lugar en esta selva tropical para ver si realmente hay orquídeas de sangre. La selva tropical aquí es realmente extraña, la boa constrictor puede medir más de 10 metros de largo y la boa constrictor puede tragarse a una persona. Suchen solo asintió después de escuchar lo que dijeron Heer y Shan, esta vez vino a este mundo para obtener esas orquídeas de sangre, estas pitones gigantes no activarán la tarea de inicio de sesión para Suchen, solo para obtener esas orquídeas de sangre. En vano he venido a este mundo esta vez. Suchen llevó a Heer y Shan a las profundidades de la selva tropical, vamos, vayamos primero con los cazadores de cabezas para ver si hay un barco. Bueno, debería haber un barco allí. Shan pensó por un tiempo que los aborígenes de la selva tropical debían tener barcos, de lo contrario no vivirían en las profundidades de la selva tropical. Heer estaba un poco preocupado por esos cazadores de cabezas, así que le preguntó a Suchen sobre los cazadores de cabezas. Esos nativos no matan gente, ¿verdad? No, los aborígenes hoy en día básicamente no matan gente, a menos que ofendas algunas de sus creencias. Eso está bien, busquemos un barco y salgamos de aquí. En ese momento, Mary, la sanguinaria, estaba siendo perseguida por la pitón gigante, y Jack mató a la pitón gigante con la ayuda de Sonjin, Achuan y otros, pero encontraron una cascada frente a ellos antes de ser felices. Antes de dar la vuelta a tiempo, el barco fue arrastrado por el río hasta la cascada. Un grupo de personas se sentó a su lado jadeando cuando llegaron a la orilla. Es una suerte que esta vez no murieran después de caer de la cascada. Douglas miró a Jack y dijo enojado. Jack, todo es culpa tuya. Ahora que el barco ha sido destruido y has dejado atrás a Heer y Sean, esta vez informaré a la policía. Cole también dijo con cierto reproche. Sí, no deberíamos haber dejado atrás a Heer y Sean. Ahora es posible que esos cocodrilos se los hayan comido. En ese momento, los movimientos de Jack eran demasiado rápidos y el resto del equipo de expedición no esperaba que Jack arrebatara las armas de Sonjin y Achuan, e incluso amenazó a Sonjin y a los demás con ahuyentar el barco. El equipo de expedición también estaba asustado por los ojos de Jack. Cuando llegaron, no se atrevieron a decir tonterías en ese momento. Sonjin y Achuan miraron a Jack sosteniendo sus armas y no dijeron nada. Ahora que Jack tiene un arma, es imposible que Sonjin y Achuan hagan nada. Sonjin simplemente lamentó no haber escuchado la explicación de su Chen. Si él y Achuan se hubieran protegido contra Jack desde el principio, Jack no habría logrado agarrar sus armas esta vez. Jack les gritó a estas personas con cierta molestia. Cállate, los salvé en ese momento, había muchos cocodrilos, e incluso aparecieron pitones gigantes, afortunadamente corrimos rápido, de lo contrario sabrías hay pitones ahí. Jack también estaba un poco preocupado por Heer y Sean. En cuanto a su Chen, Jack decidió olvidarse de eso. No le importaba la vida o la muerte de su Chen, pero Heer y Sean estaban en problemas. Después de todo, él fue quien escapó sin ayuda, y si el resto de la expedición regresaba para llamar a la policía, Jack sabía que estaría en problemas. Además, la orquídea de sangre aún no ha sido encontrada y el barco ya no está. Si la orquídea de sangre no se puede encontrar dentro del tiempo estipulado, esta vez es realmente una pérdida de tiempo. Jack ahora camina un poco molesto. Sonjin miró al equipo de expedición y dijo impotente. Un amigo mío también está navegando en este río, déjame ver si está aquí esta vez. Sonjin también sabía que esta vez el señor su Chen podría estar en peligro. Después de todo, había tantos cocodrilos y el barco estaba amenazado por Jack, y su Chen y los demás podrían morir a manos de las pitones gigantes. Comer. Sonjin, entonces date prisa y contacta a tu amigo, no puedes quedarte aquí más, esas pitones gigantes miden más de 10 metros de largo, si nos volvemos a encontrar me temo que esas pitones Shen nos lameran vivos. Después de escuchar las palabras de Sonjin, Cole rápidamente le pidió a Sonjin que contactara a su amigo. Cole no quiere quedarse más aquí, esta selva tropical es demasiado peligrosa. Jack no dijo nada después de escuchar las palabras de Sonjin. Se quedó en silencio por un rato, luego miró a los demás y luego bajó la cabeza. Jack no quería irse de aquí ahora. La orquídea de sangre aún no ha sido encontrada, por lo que le es imposible salir de aquí ahora. Jack le pidió a Sonjin que se pusiera en contacto con el barco y secuestrara a estas personas para continuar hasta Satan Basin. Estaré en contacto ahora. Sonjin tomó el teléfono satelital y comenzó a navegar con su amigo Livingston por el río Toku. Si pudiera contactar con Livingston, podría salir de aquí en su barco. Finalmente, Sonjin y Livingston negociaron el precio, y Livingston acordó recoger a Sonjin y los demás, pero tuvieron que cruzar una montaña para llegar al río Toku antes de poder subir al barco de Livingston. Cole estaba un poco asustado y se opuso a cruzar esta montaña, ¿qué? ¿Cruzar esta montaña? Esta es una selva tropical, y puede que haya pitones gigantes en ella. ¿No podemos ir a lo largo del río? Sonjin le dijo a Cole Impotente. Se necesitan unos días para caminar a lo largo del río, pero solo se necesita menos de un día para cruzar aquí. Además, ¿no habría pitones gigantes junto al río? Pasemos por aquí. Entonces pasa por aquí, después de todo, ahora no es seguro allí. Mitchell y Douglas aceptaron la propuesta de Sonjin después de pensarlo y ahora no tienen nada que hacer. Después de todo, Sonjin y Achuan viven aquí y conocen bastante bien la situación aquí. Yad miró a estas personas y comenzó a empacar los artículos aquí. Ahora quiere encontrar el barco inmediatamente y continuar su búsqueda de orquídeas. Suchen llevó a dos hermosas chicas a caminar por la selva tropical. El clima aquí era muy cálido y húmedo. Heer y San también se desató la ropa, pero Suchen les pidió que se volvieran a vestir. Suchen, te estamos brindando asistencia social, pero no lo aprecias. Al ver a Suchen ponerse ropa nuevamente, Heer miró al bastardo de manera diferente y dijo. Heer sabía que el bastardo Suchen lo había estado intimidando en el camino, pero ¿por qué el bastardo volvió a ponerse serio en este momento? San también se sonrojó cuando Suchen se vistió y no esperaba que Suchen hiciera esto. ¿Será que este bastardo ya no es lujurioso? Suchen palmeó las nalgas de Heer y San y dijo. Dije que eres muy inteligente, que esta es una selva tropical y que hay muchos insectos y cosas venenosas aquí. ¿Quieres que te muerdan algunas cosas venenosas? Esto, ¿no es porque nos proteges? Heer dijo con cierta vergüenza. Simplemente olvidó que hay muchos insectos aquí, pero ahora también tiene mucho calor. Shan tampoco podía soportar el clima aquí, se sentía un poco mareada ahora, y ahora Shan básicamente caminaba sobre el cuerpo de Sunyao. Suchen miró a Heer y Shan y no podían soportar el clima aquí, por lo que sacó dos botellas de Coca-Cola helada del espacio del sistema y se las dio a Heer y Shan. Una botella de Coca-Cola para cada uno. Heer tomó la cola helada que le entregó Suchen y preguntó sorprendido. Ah, Suchen, ¿es esta cola helada? ¿De dónde la sacaste? Suchen, ¿cómo diablos lo hiciste? Shan también está muy sorprendida sosteniendo la Coca-Cola helada. Ahora, ha estado al lado de Suchen todo el tiempo, Suchen no tiene lugar para poner estas Coca-Colas en este momento. Shan miró a Sunyao y sintió que se estaba volviendo cada vez más misterioso. Suchen también sacó una botella de Coca-Cola, se la bebió y les dijo. Bebanla rápido, si tienen sed, pídanla por mí, no me pregunten de dónde saqué estas Coca-Colas ahora, cuando esta caza. Se acabaron las orquídeas de sangre, te contaré todos mis secretos. Shan miró a Suchen, sonrió y dijo. Está bien, entonces déjanos contarnos más tarde. Her también bebió la cola helada y le preguntó a Suchen. Bueno, sí, pero no olvides lo que dijiste esta vez. Pero Suchen, ¿tienes algo para comer? No he comido nada en la mañana. Her, Shan, ¿quieres rollitos de pollo? Suchen sacó unos rollitos de pollo y les preguntó a Her y Shan. Comer poder. Suchen observó cómo Her tomaba el rollo de pollo de su mano y se lo comía, y le dio el resto a Shan. Her sostuvo una Coca-Cola en una mano y se comió un panecillo de pollo en la otra y dijo. ¿Por qué siento que ahora estamos de vacaciones? Bueno, sentimos lo mismo, mientras no nos encontremos con esas pitones gigantes, es bueno jugar aquí. Y pedir flores y Shan sonrió mientras bebía Coca-Cola y dijo. Suchen miró a Her y Shan sin palabras y dijo. Tómense unas vacaciones con pedos, no hay nada aquí y es muy peligroso, ¿no tienen miedo? ¿De qué tienes miedo? Contigo como francotirador, incluso esas pitones gigantes serán asesinadas por ti. Sí, quieres ser nuestro hombre y ahora es el momento de actuar. Suchen negó con la cabeza cuando escuchó las palabras de Her y Shan. Aquí todavía hay una distancia con respecto a los cazatalentos y hoy no podemos llegar allí. Suchen tampoco quería ir con los cazadores de cabezas ahora, si iba temprano, me temo que Jack y los demás aún no habían llegado. Suchen todavía quería que Jack lo llevara de buscar esas orquídeas de sangre. Pero Suchen miró la figura perfecta de Her y Shan, sonrió y dijo. Te lo mostraré, solo espera y verás. Esto es lo mejor. Después de que Suchen llevó a Her y Shan a una distancia mayor, descubrió que también había una enorme roca frente a él, que todavía era muy plana. Suchen quería descansar aquí por la noche, de todos modos, estaba a solo mediodía de la tribu del cazador de cabezas. Distancia. Suchen trajo a Her y Shan aquí y les dijo. Descansaré aquí esta noche y no tendremos que apresurarnos cuando oscurezca. Shan vio que el lugar estaba muy vacío y que no era adecuado para descansar aquí, no hay nada aquí para descansar así. Busquemos un árbol grande o una cueva. Her miró a Suchen y se quedó sin palabras. Sí, si llueve o hay bestias feroces por la noche, ni siquiera tenemos un lugar donde escondernos. Suchen sacó una tienda de campaña del espacio del sistema con una sonrisa y comenzó a instalarla. Conocía a Her y Shan sin mirar sus expresiones, pero estaba muy sorprendido, pero Suchen también quería pasar un buen rato con Her y Shan esta noche. Gástalo, este tiempo no es en un barco y nadie los molestará aquí. Her y Shan ahora miraron a Suchen como si fueran monstruos. Después de todo, esos rollos de pollo y cola eran objetos pequeños y pensaban que Suchen podía realizar trucos de magia con objetos ocultos. Pero la apariencia de esta tienda es un poco escandalosa. Incluso si Suchen puede hacer magia, le es imposible conjurar una tienda de campaña tan grande. Her sostuvo a Suchen en sus brazos y le tocó la cabeza. Se sintió aliviada de que la cabeza de Suchen estuviera caliente. Ahora pensaba que Suchen era un fantasma. La tienda que apareció esta vez hizo que Her se sintiera un poco increíble. Shan todavía miraba a Suchen estupefacta, ahora Shan sospechaba que Suchen tenía algunos secretos, y estos secretos todavía eran muy difíciles de aceptar para ella y para Her. Shan miró a Suchen y preguntó con preocupación. Suchen, ¿no eres un extraterrestre, verdad? No, soy un terrícola puro. Her miró a Shan y dijo sin palabras. Shan, ¿en qué estás pensando? ¿Los extraterrestres se verán exactamente como nosotros en la Tierra? Vaya, algunos extraterrestres se parecen exactamente a la gente de la Tierra. Suchen, hablas como si lo hubieras visto antes. Her le dio unas palmaritas a Suchen y se rió a carcajadas y dijo 8-5-7. Her no creyó lo que dijo Suchen ahora, pensó que Suchen estaba bromeando con ellos. Shan miró a Suchen y no hizo más preguntas. De todos modos, Suchen le contará todo en el futuro, siempre que Suchen no sea un extraterrestre. Ella no quiere encontrar un novio interracial. Suchen sonrió y montó la tienda. La tienda para dos personas no está mal, al menos los tres pueden dormir en esta tienda. Suchen miró la tienda montada y dijo con una sonrisa maliciosa. Está bien, ahora podemos descansar aquí. Al ver la mirada miserable de Suchen, Her sonrió y dijo. Suchen, ¿por qué acabas de montar una tienda de campaña? Rápidamente sacaste otra tienda de campaña. Dormiré con Shan en esta tienda de campaña, puedes construir otra tienda de campaña tú mismo. Her no quería que Suchen los atrapara a ella y a Shan tan fácilmente. Ella tenía muy claro lo que quería hacer este bastardo. Her simplemente no quería que Suchen, este bastardo, fuera feliz esta vez. Suchen se dio unas palmaritas en las manos y dijo con una sonrisa. No, solo tengo esta tienda. Hay mucho espacio aquí y podemos dormir juntos. Her empujó a Suchen y dijo enojado. No te creo, date prisa y saca otra tienda, no hay lugar para ti aquí. Suchen abrazó a Her y fingió estar agraviado y dijo. Her, realmente no hay más. ¿Cómo puedo preparar dos tiendas de campaña yo solo? Shan llevó a Her directamente a la tienda, tiró de la cremallera de la tienda y dijo con una sonrisa. Jeje, entonces puedes pasar la noche afuera y Her y yo podemos dormir aquí. Shan todavía no cree en las palabras de Suchen. Aunque Suchen no les ha mentido en asuntos importantes, este bastardo definitivamente les mentirá esta vez. Si Suchen entra a la tienda esta noche, ella y Her probablemente serán atrapados por esto. El bastardo se lo comió. Al ver a Shan y Her entrar a la tienda, Suchen sonrió y no dijo nada. Decidió entrar a la tienda esta noche, pero aún es temprano, por lo que Suchen entró sin prisas. Suchen sacó una botella de vino del espacio del sistema y se sentó en una piedra para beberla. Suchen pensó que mañana conocería a ese bastardo de Jack. Suchen tampoco quería matar a este bastardo esta vez. Suchen todavía quería que Jack estuviera con ese bastardo. Murió en ese nido de pitón gigante como en la película. Al ver a Suchen sentado en una piedra bebiendo vino, Her se preocupó y pensó. Shan, ¿realmente no vamos a dejar hablar a Suchen? Her, ¿qué te parece? Shan miró lo que dijo Her sin palabras. Shan no cree que Suchen no vaya a entrar, ese bastardo sabe que es un pervertido por lo que ha hecho antes, y esta vez solo están ellos tres aquí, Shan no cree que Suchen vaya a entrar. No les haré nada esta vez. Her le dio unas palmaritas en la cabeza y dijo impotente. No lo sé, solo espero que si Suchen insiste en entrar, no lo detendré. Shan miró al indefenso Her y dijo con una sonrisa. Her, ese bastardo definitivamente entrará, Suchen es tan pervertido, ¿crees que nos dejará ir? Her abrazó su pecho y dijo nerviosamente. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿O podemos sellar la cremallera de la tienda para que este bastardo no pueda entrar? Aunque a Her le gusta su Xiangchen, no quiere entregarse a Suchen tan pronto, todavía quiere tener una relación con Suchen o algo así. Shan sonrió, se acostó en su saco de dormir y dijo. Olvídalo, Suchen puede entrar si quiere, de todos modos, no lo dejaré en el futuro. Her también se metió en el saco de dormir, se acostó y dijo enojado. Entonces no me importa, no dejaré que ese bastardo tenga éxito esta vez. Suchen no escuchó a escondidas la conversación entre Her y Shan. Esta vez, Jinchen actualmente está observando a Songhin y los demás con poder mental, Suchen miró a Songhin y a los demás mientras se preparaban para cruzar el río como en la película. Esta vez, Songhin y los demás podrían estar en problemas. Pero Suchen notó que en realidad había dos pitones gigantes en ese pequeño río, lo que hizo sonreír a Suchen cuando los vio a ellos y a su grupo. Esta vez no sabía si cruzarían este pequeño río con un solo muerto. En ese momento, Songhin y los demás miraron el pequeño río frente a ellos, pero no se atrevieron a cruzarlo y no sabían si había una pitón gigante en este pequeño río. Cole miró el pequeño río y dijo horrorizado. Songhin, ¿hay otra manera? Este río es demasiado peligroso, no podemos bajar. Ahora Cole estaba asustado por esas pitones gigantes, no se atrevía a bajar donde ahora había agua, no podía ver las pitones gigantes en el río, y no escapó en lo más mínimo incluso si las pitones aparecían en la ciudad. Oportunidad. Songhin miró el pequeño río y dijo impotente. No hay camino, este es el único atajo, otros caminos tomarán dos días más. Songhin no quiere entrar en este pequeño río ahora, pero ahora que han venido aquí, y este pequeño río sigue siendo el único camino por el que deben pasar, Songhin ahora quiere saber si el equipo de expedición debería pasar directamente por aquí. Cole le dijo en voz alta a Songhin y los demás. Entonces no podemos bajar por este pequeño río. Si aparece una pitón gigante, realmente moriremos. Douglas miró al aterrorizado Cole 3, 1 y dijo. Cole, no tienes que tener miedo. Si no hay una pitón aquí, podemos regresar antes en barco. En realidad, Douglas también temía que pudiera haber una pitón gigante en este pequeño río, pero ahora una pitón gigante le ha mordido una pierna. Si no se apresura a recibir tratamiento, es posible que pierda la pierna. Douglas no quiere perder esta pierna. Los demás también dudan un poco en ir directamente desde aquí y no están seguros de si hay una pitón gigante en este pequeño río. Después de observar por un momento, Suchen se levantó y caminó hacia la tienda. Suchen sintió que Songhin y los demás no se atreverían a cruzar el río esta noche. Si querían cruzar el río, tendrían que cruzarlo mañana por la mañana. Ahora tendrían que estar junto al río. Descansar. Cuando Suchen llegó a la tienda, se teletransportó. Cuando vio que Heer y Shang se habían quedado dormidos, sonrió y se metió en un saco de dormir. A la mañana siguiente, Suchen salió temprano de la tienda, Suchen llegó a las rocas anoche y puso algo de comida en las piedras, Suchen se rió cuando pensó en lo que pasó anoche mientras ponía la comida. Me temo que Shang y Heer se despertarían muy tarde hoy, después de todo, anoche estaban muy cansados, si no hubieran sellado el espacio dentro de la tienda, sus gritos realmente atraerían a esas pitones gigantes. Después de que Suchen colocó la comida, descubrió que Songhin y los demás iban a cruzar este pequeño río. Parecía que tenían la misma idea, pero las pitones gigantes aquí todavía estaban en el pequeño río. ¿Podría ser que estas pitones gigantes hayan estado esperando a Songhin y los demás? ¿Cruzar el río para atacarlos? Songhin miró la distancia del pequeño río y dijo, «Achuan está abriendo el camino, Cole y tú lo siguen, trata de no hacer demasiado ruido después de bajar el río, Jack. ¿No deberías devolvernos el arma ahora? ¿O no podremos encargarnos de la pitón?» Jack miró a Songhin y a Chuan y le entregó otra pistola 24 al herido Douglas, «Douglas, esta pistola es para ti. Caminas lentamente y debes ser más pequeño en la espalda». Jack no se atrevió a darles una pistola a Songhin y a los demás. Si Songhin y los demás consiguieran la pistola, lucharían contra él. Me temo que él realmente no era el oponente de Songhin, y Jack le dio a Douglas la pistola solo para encontrar un chivo expiatorio. Si las pitones gigantes quieren atacarlos, definitivamente atacarán primero a la persona que huele a sangre, y la herida en la pierna de Douglas todavía está sangrando, por lo que esas pitones gigantes definitivamente atacarán a Douglas primero en el río. Douglas no esperaba que Jack le diera la pistola. «Gracias Jack, me siento mucho más seguro con esta pistola en mi corazón. A Chuan, vámonos». Songhin le dijo a Chuan con cara fea. Songhin no esperaba que Jack le diera una pistola a una persona herida. ¿Podría ser que no entendió que la persona herida sería atacada primero por la pitón gigante? Si la pitón gigante atacara de Douglas primero, es posible que los demás ni siquiera tuvieran la oportunidad de rescatarlo. Después de todo, no tienen armas. De acuerdo. A Chuan miró a Jack y Douglas y, enojado, tomó un machete y se fue directamente al río. Ahora A Chuan también está tratando de matar a este Jack, y también quiere vengar a Suchen y a esas dos mujeres. Cuando todos bajaron al pequeño río y caminaron lentamente, Songhin sintió que aquí estaba demasiado tranquilo. Ahora es la selva tropical por la mañana, por lo que no debería estar tan tranquilo aquí. Songhin inmediatamente le recordó a A Chuan a su lado y dijo. A Chuan, acelera, algo anda mal aquí. A Chuan ahora también sostiene nerviosamente un machete y mira a su alrededor y dice. Lo sé, aquí hay demasiado silencio, tengan cuidado, puede haber pitones gigantes aquí. Las otras personas estaban muy nerviosas cuando lo escucharon y también estaban asustadas por el ambiente tranquilo aquí. A estas personas no les importa hacer ningún ruido ahora y rápidamente se apresuraron al otro lado. Mitchell de repente notó que la superficie del agua detrás de Douglas estaba fluctuando y dijo en voz alta. Ten cuidado detrás, se acerca una pitón gigante, Jack dispara rápidamente. Golpe golpe, Jack y Douglas dispararon rápidamente en la dirección fluctuante y, después de un rato, vieron aparecer sangre roja en el río. Jaja, matamos a la pitón. Douglas se rió cuando vio el cadáver de la pitón flotando. Las otras personas se sintieron aliviadas cuando vieron el cuerpo de la pitón gigante. Esta vez se sintieron muy emocionantes. Si Mitchell no hubiera descubierto la pitón gigante a tiempo, me temo que algunos de ellos habrían sido tragados por la pitón gigante. Sonjin y Achuan inmediatamente avanzaron rápidamente y caminaron hacia la orilla opuesta, sal de aquí rápidamente, la sangre de la pitón gigante atraerá más pitones gigantes. ¿Qué? Habrá pitones. Después de escuchar las palabras de Sonjin, Cole inmediatamente siguió a Sonjin y los demás para irse de aquí rápidamente. No quería que la pitón gigante se lo volviera a comer. Ah, ah, sálvame, date prisa, los demás también caminaron rápidamente hacia la orilla opuesta, pero antes de que pudieran dar unos pasos, Douglas fue mordido por la pitón gigante que apareció repentinamente desde el río, y Douglas fue tragado por la pitón gigante antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda. En el estómago. En ese momento, otras personas se aterrorizaron al ver la pitón gigante de más de 10 metros de largo y Jack se olvidó de disparar mientras sostenía una pistola. No esperaban que la pitón gigante se tragara vivo a Douglas en tan solo un breve momento, lo que los hizo mirar con horror la cosa con forma humana en su estómago, y supieron que era Douglas quien acababa de ser tragado. Bueno, Jack, dispara o estaremos todos muertos. Toque de golpe. Jack disparó inmediatamente cuando escuchó las palabras de Sonjin, pero la pitón se comió a Douglas y desapareció en el río. Sonjin y los demás llegaron a la orilla opuesta presas del pánico y todos miraron el río mortal con horror. Cole estaba un poco asustado y seguía diciendo. Douglas fue devorado y la pitón gigante se lo comió de un bocado, aléjate del río. Jack sostuvo el arma y le preguntó a Sonjin. Sonjin, ¿cómo es que hay dos pitones gigantes? ¿No es la pitón gigante una criatura viviente? Jack ahora se pregunta si la pitón gigante aquí puede crecer más de 10 metros de largo después de comer orquídeas de sangre. De lo contrario, no existe una pitón gigante tan larga aquí en Polvozow. Ahora Jack está más seguro de que la orquídea de sangre debería estar cerca de aquí, mientras haya una pitón gigante, definitivamente encontrará la orquídea de sangre. Sonjin pensó por un momento y les dijo a estas personas. Ahora es la temporada de lluvias. Me temo que estas pitones gigantes ahora son la temporada de apareamiento. Tal vez nos encontremos con otras pitones gigantes en el futuro. Todos deben tener cuidado. Mitchell les dijo a los demás con miedo ahora. Salgan de aquí rápidamente, no podemos quedarnos en esta selva tropical o todos nos convertiremos en alimento para pitones gigantes. Sonjin inmediatamente abrió el camino y dijo. Vamos, vayamos a encontrarnos con Livingston y salgamos de aquí. Bajo el liderazgo de Sonjin y Archuan, otros miembros de la expedición también siguieron a Sonjin y Archuan para avanzar rápidamente. Sin embargo, antes de que Suchen observara si Sonjin y los demás estarían en peligro, Ger lo agarró y salió de la tienda avergonzado e indignado. Suchen, bastardo, ¿cómo te atreves a tratarnos así? Ger, lo estaba haciendo por ti. ¿No dijiste nada antes de ver a Shan? Además, ¿puedes tratar conmigo? Seguiste rogando clemencia anoche. Si Shan no te ayudó al final, todavía estarías aquí hoy. ¿Puedo salir de la tienda? Suchen, eres un bastardo descarado. Ger quería estrangular a este bastardo ahora mismo, pero nunca pensó que este bastardo sería tan bastardo. Suchen abrazó a Ger, lo besó y dijo. Está bien, Ger, ya no tienes que estar enojado, esta vez me equivoqué y te cuidaré bien en el futuro. Suchen sonrió y miró a Ger, que ahora era un poco más encantadora y dijo. Ger se ve muy hermosa ahora, aunque Ger no es tan hermosa, a Suchen todavía le gusta mucho su personalidad independiente. Al ver a este bastardo besándola, Ger dijo un poco avergonzado e indignado. Vete, mantente alejado de mí ahora, no quiero verte bastardo ahora. Uh, sí, lo entiendo. Suchen pensó que ayer no obligó a Ger. Dado que Ger dijo eso, probablemente temía que Shan se riera de ella. Suchen no quería enojar a Ger ahora, así que sonrió y dijo. Al ver a Suchen sonreír, Ger dijo enojado. ¿Sabes qué? Déjame ir, voy a comer. Come rápido, despertaré a Shan. Suchen llevó a Ger a la comida y le pidió que se sentara y le dijo. Avergonzado, Ger agarró a Suchen y le dijo. No llames a Shan por ahora, ayer estaba agotada, déjalo descansar más. Ger también estaba un poco incómoda, sabía que Shan estaba un poco cansada ahora, y Ger también se quedó con Suchen por un tiempo, pero esta vez solo estaban ellos dos solos juntos. Suchen también sabía que Shan estaba exhausto anoche, bueno, de todos modos todavía es temprano, deja que Shan descanse un rato. Bueno, primero comamos, me muero de hambre. Come, esta vez preparé mucha comida. Entendido, bastardo. En el bosque, Sonjin y los demás escucharon de repente una gran explosión no lejos del lugar de reunión de Livingston. Cole dijo preocupado cuando escuchó el sonido de la explosión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un sonido de explosión? No sé. Mitchell miró el lugar para fumar más adelante y no supo lo que sucedió más adelante, pero estaba muy preocupado por si podrían salir de aquí esta vez. Sonjin miró en esa dirección y dijo en voz alta. Está roto, ese es el lugar para reunirse con Livingston, ¿no le pasará nada a Livingston? Sonjin también estaba preocupado por lo que le pasó a Livingston. Si algo le sucediera a Livingston, es posible que no pudieran salir de aquí. Quizás todos ellos serían tragados por un apitón gigante en la selva tropical esta noche. A Chuan abrió el camino con un machete y dijo, acércate y echa un vistazo, espero que esto no sea un accidente con el barco que vino a salvarnos. Los demás también siguieron rápidamente a Chuan al frente. También les preocupaba que algo le pasara al barco que vino a recogerlos. Si es así, es posible que no puedan abandonar la selva tropical. Cuando Sonjin y los demás llegaron al río, descubrieron que un barco había explotado aquí y que el río estaba lleno de objetos arrojados desde el barco. Cole miró el barco destrozado y dijo con cara fea, maldita sea, ¿no es este el barco que vino a recogernos? Sonjin miró el barco con una expresión sombría y dijo preocupado, sí, este es el barco de mi amigo Livingston, y ahora Livingston puede tener un accidente. Sonjin no encontró a Livingston aquí, y ahora Sonjin temía que Livingston también fuera atacado por un apitón gigante. Si es así, Sonjin sabía que Livingston podría haber sido devorado por un apitón gigante. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Mitchell miró el barco volado y preguntó desesperado. Achuan miró este lugar y le dijo a Sonjin, Sonjin, ahora solo podemos ir con los cazadores de cabezas. Esto no está lejos de los cazadores de cabezas. Cuando lleguemos allí, podemos tomar prestados sus barcos para abandonar la selva tropical. Sonjin también dijo impotente, esta es la única forma de hacerlo ahora, Achuan, ¿puedes encontrar la aldea de los cazadores de cabezas ahora? Poder. Sonjin miró al desesperado equipo de expedición y dijo en voz alta, todos, empaqueten los artículos útiles aquí primero y nos iremos de aquí inmediatamente. Es posible que Livingston también haya sido atacado por un apitón gigante. No podemos quedarnos aquí por más tiempo. Cole preguntó preocupado, ¿Cazadores de cabezas? Sonjin, los cazadores de cabezas no nos matarán, ¿verdad? Achuan sonrió y dijo directamente, no, puede estar seguro de que los cazadores de cabezas no están matando gente ahora. De repente, esto es bueno. Pensé que no nos había comido la pitón gigante sino que los cazadores de cabezas nos habían matado. Esto es un poco suicida. Achuan dijo ahora con ansiedad, deja de decir tonterías, apúrate y averigua si hay algún elemento útil. Lo mejor es buscar un teléfono satelital, nuestro teléfono satelital no tiene energía. Ahora Achuan no tiene otra opción. Sin un barco, es posible que esta vez no pueda encontrar Bloodorchid. Esta vez no solo no encontró Bloodorchid, sino que también abandonó a Shan y Heer. Me temo que esta vez la policía lo arrestará. Preguntando. Otros también están buscando artículos útiles aquí y también esperan encontrar un teléfono satelital para poder pedirle a la policía que los ayude a salir de aquí. Después de que Suchen y Heer esperaron a que Shan se levantara, continuaron avanzando, pero cuando Suchen observó que Sonjin y los demás no habían alcanzado a los cazadores de cabezas, deliberadamente disminuyó la velocidad y tomó a Shiaer y Shan como si caminaran lentamente hacia los cazadores de cabezas en la selva tropical como un turista. Heer no puede soportar la lenta caminata de Suchen ahora, Suchen, ¿cuándo podremos llegar al cazatalentos que mencionaste caminando así? Suchen fingió estar agraviado y le dijo a Heer. Heer, estoy pensando en ti y en Shan. Si no fuera por preocuparme por tu malestar, te habría llevado a avanzar rápidamente. Al ver la mirada perezosa de Suchen, Heer quiso morderlo, Wang Zhaoao solo di tonterías, no creo cada palabra que dices en este momento. Así es, tu bastardo es simplemente inhumano y yo todavía estoy un poco impotente. Shan le dijo a Suchen con cierta vergüenza e indignación después de haber sido medio abrazado por Suchen. Shan no esperaba que Suchen fuera tan poderoso. Esta vez, sintió lo que Suchen dijo antes. Realmente no era rival para el bastardo Suchen. Me temo que ella y Shan juntos no serían rival para el bastardo. Suchen abrazó a Shan y miró a Heer frente a él y le preguntó. Jaja, lo que dije esa vez fue mentira, cada vez que lo que dije fue verdad, es solo que no lo crees. Heer pensó por un momento, Suchen no parecía haberles mentido, de todos modos, ya no te creo, entraste a la tienda sin nuestro permiso anoche. Entonces, ¿por qué no me echaste cuando fingiste estar dormido? Yo, simplemente me da pereza hablar contigo. Shan miró a Suchen y Heer discutiendo en el camino y sacudió la cabeza, no le importaba la discusión de Suchen y Heer ahora, esta vez ella y Heer vinieron a Borneo y no esperaban encontrarse con Suchen. Este bastardo. Aunque es posible que esta vez no pueda encontrar la orquídea de sangre, todavía siente que valió la pena su viaje para encontrarse con Suchen-Shan. Shan miró a Suchen y preguntó de manera extraña. Suchen, ¿no quieres deliberadamente ir con los cazatalentos antes? Suchen abrazó a Shan, la besó y dijo, bueno, puedes ver que es mi Shan quien es inteligente. Al ver que Suchen la miró, Heer dijo enojado, bastardo, ¿estás diciendo que no soy inteligente? ¿Quieres que te muerda hasta la muerte? No dije, Heer, no me malinterpretes. Suchen se quedó un poco sin palabras después de escuchar las palabras de Heer. Suchen no esperaba que Heer fuera tan sensible, solo miró a Heer y lo notó. Parece que el sexto sentido de una mujer es realmente muy poderoso. Heer agarró el brazo de Suchen y preguntó con saña, entonces, ¿qué quisiste decir cuando me miraste hace un momento? ¿Por qué siento que te estás riendo de mí? Ahora Suchen solo puede decir vergonzosamente, bueno, creo que mi Heer se está volviendo cada vez más sexy y hermosa. Heer se sonrojó un poco después de ser elogiado por Suchen por 480 premios, deja de decir tonterías, ¿crees que te dejaré ir si me elogías? Suchen abrazó a Heer y dijo con una sonrisa, jeje, Heer, ¿quieres que volvamos a competir esta noche? ¿Ver si eres mi oponente? ¿Qué pedo, aquí puedes soñar tú mismo? Heer, ¿no discutas con este bastardo todavía, Suchen, por qué no has dicho por qué deliberadamente no corres hacia los cazadores de cabezas? Debido a que Jack y los demás también irán a los cazatalentos, quiero ver qué pasará detrás de ellos. Ahora irán a los cazatalentos en más de una hora. No es necesario que nos reunamos con ellos. Shan le preguntó a Suchen con incredulidad, ¿cómo supiste que iban a buscar cazatalentos? Así es, ¿conoces ese tipo de magia? Heer ahora siente que Suchen no puede mentir, y ahora que ella y Heer también son mujeres de Suchen, Suchen no tiene motivos para mentirles, pero Heer siente que Suchen parece estar ocultándole muchas cosas. Y Heer. Shan, tal vez el bastardo se lo diga después de este incidente. Suchen los llevó a los dos y les dijo, confía en tus hombres, de todos modos, los sabrás en una hora. Shan sonrió y le dijo a Suchen, bueno, te creo, pero después de este incidente, ¿quieres contarnos todos tus secretos? Por supuesto que te lo diré. No te preocupes, te lo contaré todo cuando este asunto termine. Suchen miró a Shan y Heer y dijo con una sonrisa, Suchen también planeaba contarles a Shan y Heer cuando encontrara la orquídea de sangre, y Sunong también les contaría algunas cosas sobre cómo Suchen lo sacó de este mundo. En la selva tropical húmeda y sofocante, aunque Suchen y los demás caminaban muy lentamente, varias plantas seguían bloqueando su camino. Suchen usó un cuchillo en movimiento desde el espacio del sistema para abrir un camino al principio, Suchen se molestó después de cortar y piratear. Suchen usó directamente su fuerza mental para crear un pequeño camino. Aunque Heer y Shan se sorprendieron un poco de que apareciera un pequeño sendero mientras caminaban, los dos no sospecharon que fue hecho por Suchen. Shan y Heer pensaron que era los senderos aquí los hacen esos cazadores de cabezas. Cuando Suchen y Shan llegaron a los cazadores de cabezas por la tarde, descubrieron que Sonjin y Yak ya estaban en la aldea de los cazadores de cabezas. Heer y Shan miraron a Suchen y quedaron muy sorprendidos. Aunque creían mucho en las palabras de Suchen, todavía les sorprendió a Shan y Heer que Suchen supiera sobre la situación de Yak desde tan distancia. Suchen tomó a Heer y Shan y se escondió debajo de un gran árbol, Zeag, cercano para observar la aldea de cazadores de cabezas. La aldea ahora está en ruinas por todas partes y hay varios cadáveres de pitones gigantes en la aldea. Ahora parece que la aldea también puede ser atacada por pitones gigantes. Shan observó la aldea por un momento y le dijo a Suchen, este lugar también fue atacado por una pitón gigante. Parece que los cazadores de cabezas de aquí también se han ido. Suchen miró los suministros vivos de los cazadores de cabezas y dijo, bueno, todavía hay algunos cadáveres de pitones gigantes aquí, parece que los cazadores de cabezas mataron a estas pitones gigantes y se fueron de aquí rápidamente. Heer miró a Jack y dijo enojado, Shan, Suchen, Douglas no está entre Jack y los demás, tal vez algo le pasó a Douglas. Con una pistola en la mano, Heer quería matar a Jack ahora. Este bastardo en realidad los abandonó cuando estaban en peligro, lo que enfureció mucho a Heer. Comido por un cocodrilo. Shan miró a sus amigos con cierta confusión y dijo, Es posible que hayan sido atacados por una pitón gigante. Douglas ya estaba herido. Puede que haya sido el primero en ser atacado por la pitón. Douglas no pudo esconderse de ser herido. Pitón ataques en el pasado. Heer miró a Jack y Sonjin que estaban ocupados y preguntó con sospecha. Bueno, es posible, ¿eh? ¿Jack y los demás van a hacer una balsa ahora? Shan miró a Jack y supieron lo que iban a hacer. Sí, Jack y los demás solo pueden salir de aquí ahora haciendo una balsa. Heer dijo ahora un poco sin palabras. Entonces, ¿qué debemos hacer? También hacemos una balsa y nos vamos de aquí. Heer no sabe cómo hacer una balsa y Shan ciertamente no sabe cómo hacerlo. En cuanto a ese bastardo de Suchen, Heer no sabe si podrá. Simplemente miró a Suchen como un joven maestro. Tampoco esperaba nada de Suchen. Suchen miró a Jack y a los demás que estaban haciendo una balsa y dijo con una sonrisa, No, entonces te sacaré de aquí. Suchen ahora está esperando que Jack le arrebate la balsa y luego lo siga en secreto. Después de encontrar esas orquídeas de sangre, matará a este insidioso villano. En el pueblo de los cazadores de cabezas, Jack y los demás están trabajando duro en la balsa. Si pueden utilizar rápidamente los materiales dejados por los cazadores de cabezas para hacer una balsa, podrán abandonar esta peligrosa selva tropical durante la noche. Mientras trabajaba en la balsa, Jack pensaba en cómo persuadir a estas personas para que fueran con él a la orquídea de sangre. Hyeshu también temía que estas personas se negaran a ir conmigo y con la orquídea porque tenían miedo de esas pitones de prueba. Jack, ¿no nos explicarías estas cosas? Mitchell y Cole le dijeron enojados cuando llegaron a Jack, no esperaban que hubiera un teléfono satelital en la mochila de Jack, este teléfono satelital no era su teléfono satelital sin energía, lo que enfureció mucho a Mitchell y Cole. Jack miró a Cole y rápidamente dijeron Mitchell y Cole, también sabes que este lugar no está lejos de Satán Basin, Blood Orchid está al frente, solo necesitamos usar esta balsa para llegar al lugar de Blood Orchid, así que que también podemos recoger orquídeas de sangre. Jack no esperaba que Cole y los demás encontraran el teléfono satelital en su mochila. Encontró este teléfono satelital junto al río y ahora no tiene forma de esconderlo, por lo que se enfrentó directamente a Mitchell y los demás. Después de escuchar las palabras de Jack, Mitchell dijo enojado, Jack, ¿estás loco? Ahora hay pitones gigantes por todas partes. Si nos quedamos aquí, me temo que ni siquiera sabremos cómo morir. Cole miró a Jack y dijo con ansiedad, Mitchell, no tenemos que preocuparnos por Jack, llama a la policía ahora mismo para que nos rescaten, no quiero quedarme aquí más. Mitchell miró a Jack y estaba a punto de pedir ayuda con el teléfono satelital. Está bien, me comunicaré con la policía ahora para rescatarnos. Basta, no me hagas disparar, deja el teléfono satelital. Al ver que Mitchell y los demás no estaban de acuerdo, Jack les apuntó con un arma y dijo, Jack no tiene nada que hacer ahora, debe conseguir la orquídea de sangre esta vez, de lo contrario, las cosas que hizo antes serán en vano y es posible que lo arresten y encarcelen cuando regrese, y ahora solo podrá salvarse si obtiene la orquídea de sangre. Mío. Cole gritó preocupado. Jack, ¿qué estás haciendo? Baja el arma. Jack dijo un poco loco. Apártate, ya que no vas a encontrar Bloodorchid, entonces iré solo. Al ver la mirada loca de Jack, Mitchell recordó, Jack, es demasiado peligroso estar lleno de pitones gigantes aquí y ahora, no mueras por esas orquídeas de sangre que no saben si existen o no. No necesitas preocuparte por esto, simplemente retrocede. Jack agarró su mochila, saltó a la balsa y estaba a punto de irse. Ya no le importaban esas pitones gigantes. De todos modos, tenía un arma. Mientras tuviera cuidado, esas pitones gigantes no podrían representar una amenaza para él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jack se fue solo? Sonjin y Achuan se acercaron con algo de comida y agua y vieron que Jack se había ido en la balsa, preguntaron un poco enojados. Al ver venir a Sonjin y los demás, Cole dijo enojado. Sonjin, Jack tiene un teléfono satelital en la mano y nunca nos dijo que este bastardo todavía está pensando en buscar Bloodorchid. Cuando Sonjin escuchó esto, dijo apresuradamente. Maldita sea, persigámoslo rápidamente. Ahora solo queda esa balsa que puede llevarnos. Tenemos que agarrar el teléfono satelital o todos moriremos aquí. Achuan miró el río y pensó para Sonjin y los demás. Tomemos un atajo para perseguirlo y podremos detener a Jack en la curva por aquí. Rápido, ve y detén a Jack ahora. Sonjin y los demás inmediatamente corrieron hacia el bosque. Esta vez era su única oportunidad. Si no pudieran bloquear a Jack en todas partes en la curva, no tendrían forma de abandonar esta selva tropical. Me temo que también los atraparían aquí. Pitón, comido. Suchen, Heer y Shang vieron que Jack y Sonjin se habían ido, así que vinieron a esta aldea de cazadores de cabezas. Suchen estaba un poco desconcertado ahora, ¿no debería aparecer aquí una pitón gigante para tragarse a Michella? ¿Por qué no apareció ahora? Suchen lo pensó y no le importó. Cuando llegó al río, sacó un pequeño kayak del espacio del sistema y lo arrojó al río. Cuando Heer y Shang vieron a Suchen hacer otro kayak, se miraron sin decir nada. De todos modos, están acostumbrados a los elementos que creó Suchen. Sabían que incluso si le preguntaban a Suchen ahora, el bastardo probablemente no les diría ahora, y también sabían que Suchen les diría más tarde, por lo que no le preguntaron a Suchen esta vez. ¿Qué sigues haciendo? Vamos, vamos a perseguir a ese Jack. Al ver que Heer y Shang todavía estaban aturdidos junto al río, Suchen dijo sin palabras. Heer se acercó y le dijo a Suchen. Entendido, la balsa rota de Jack no puede llegar muy lejos de todos modos, ¿por qué tienes prisa? Suchen los miró sin palabras y dijo, vamos, me preocupa que Jack se escape, ¿por qué parece que estás aquí de viaje? ¿por qué no tienes prisa ahora? Buscando flores cero cuando Shang llegó a Suchen, sonrió y dijo, jeje, ¿por qué tenemos prisa? Aquí tienes comida y bebida y no tienes que preocuparte por la seguridad. ¿Por qué deberíamos tener prisa? Suchen abrazó a Shang, la besó y le dijo, Shang, ahora tú y Heer habéis aprendido mal, ¿quieres que te dé una lección también? Vete, vayamos tras Jack. Shang estaba un poco molesto y empujó a Suchen. No esperaba que este bastardo siguiera pensando en esas estupideces. Este bastardo es un completo pervertido. Heer miró al bastardo Suchen y dijo enojado, Suchen, si vuelves a intimidar a Shang, no nos culpes por ser groseros contigo. Después de que Suchen subió a Shang al bote, abrazó a Heer y dijo con una sonrisa, querido Heer, ¿quieres que tu hombre también te consuele? Heer se inclinó hacia los brazos de Suchen y dijo tímidamente, consuélame, date prisa y arranca el bote, vayamos tras Jack. Suchen sonrió y puso en marcha el kayak para perseguir el lugar donde se fue Jack. Ahora Suchen quiere ver cómo encontró Jack la orquídea de sangre. Suchen tampoco sabe cómo es la orquídea de sangre. Sí, de lo contrario, Suchen habría usado su fuerza mental para encontrar a Shuelanua. Heer, Shang, ¿todavía tienes parientes? Suchen preguntó a Heer y a los demás mientras conducían un kayak. No tengo parientes. Después de escuchar lo que dijo Suchen, Heer respondió de inmediato, de todos modos, ella es solo huérfana y no tiene parientes, pero Heer está un poco desconcertado por qué Suchen les pregunta estas cosas ahora. Shang no sabía por qué Suchen preguntó estas cosas. Lo hice, mi padre todavía está allí, pero no tenemos una buena relación y no hemos estado en contacto. Suchen pensó por un momento y preguntó tentativamente, si no puedes ver a tus familiares y amigos después de que te vayas conmigo, aún así te irás conmigo. Heer se inclinó hacia los brazos de Suchen y le dijo, vete tan pronto como te vayas. Soy un adicto al trabajo y no tengo amigos. Solo tengo algunos colegas que se llevan bien. No preocuparse por el resto. También puedo irme contigo. De todos modos, nunca he estado en contacto con mi padre y probablemente él no quiere que moleste a su familia recién formada. Shan está un poco triste ahora. No tiene ninguna relación con su padre. Desde que sus padres se divorciaron cuando ella era joven, creció junto a su madre. Aunque su madre falleció prematuramente, nunca se puso en contacto con su padre. Su padre tampoco se puso en contacto con ella. Me temo que su padre se ha olvidado de su hija. Suchen abrazó a Heer y Shan y los consoló, diciendo. No estén tristes, me tendrán aquí en el futuro y los cuidaré bien en el futuro. Después de escuchar lo que dijo Suchen, Heer lo miró con otros ojos y dijo. Es bueno que no nos intimides, bastardo, y aún así nos cuidas. ¿Sabes cómo cuidar a los demás? Suchen abrazó a Heer con fuerza y dijo enojado. Vamos, Heer, quieres ser feliz si luchas contra mí. A Heer no le importaron en absoluto las palabras de Suchen. Estoy diciendo la verdad sobre 743, solo di la verdad, pareces un joven maestro y cuidas de los demás. Tal vez Shan y yo lo hagamos. Cuidar de ti en el futuro. Shan también miró la mirada enojada de Suchen y dijo con una sonrisa. Bueno, Heer tiene razón esta vez, mira tu cara bonita, puedes cuidar de los demás. Suchen se sintió un poco impotente ahora, maldita sea, ¿por qué parezco una carita blanca? Mi piel tampoco es blanca, estás usando las palabras equivocadas para mí. Dejando el abrazo de Suchen, Heer se frotó la cintura y dijo, Jeje, ¿qué crees que puedes hacer? ¿Sabes cocinar? ¿Planchas ropa? Maldito sea, ¿por qué no me dijiste si tendría hijos? Suchen miró a Heer y quiso darle una palmada, porque esta niña siempre está en su contra. ¿Qué sabe cocinar ese hombre ahora? Suchen solo puede comer fideos instantáneos, pero no sabe cocinar. En cuanto a planchar ropa, ni siquiera lo ha visto, y mucho menos planchar ropa. Bastardos U, ¿por qué no hablas más? No es así. ¿Qué me jodan, qué hombre haría estas cosas ahora? ¿Eres vergonzoso, mientras tenga dinero, puedo hacer lo que quiera, no puedo hacer lo que quiera? Vulgar, ¿qué tiene de bueno ser rico? Jeje, no solo soy rico, sino que también soy poderoso. ¿Recuerdas mi certificado? Eso es cierto. Tengo millones de tropas y docenas de naves espaciales. ¿No tienes fiebre, verdad? ¿Por qué sigues diciendo tonterías ahora? Sí, no menciones tu certificado en el futuro. No quiero que te arresten si no he estado contigo durante unos días. Ger, Shan, ¿no quieres saber mi identidad y cómo conjuro estos elementos? En realidad, no soy de este mundo. Tengo habilidades espaciales. Vengo de otro mundo. Debes saber sobre el mundo paralelo. ¿Verdad? Acabo de venir de otro mundo paralelo y controlaba una ciudad de Nueva York en otro mundo. ¿Es verdad lo que dijiste? No nos mentiste, ¿verdad? ¿Realmente tienes habilidades espaciales? ¿Puedes viajar a través de otros mundos? ¿Hay otros mundos como el nuestro? ¿Habrá otro yo? Ger y Shan miraron a Suchen en estado de shock y preguntaron, ahora que Suchen dijo estas cosas, se sentían un poco increíbles, pero parecía que Suchen no estaba mintiendo, lo que los hizo mirar a Suchen un poco extraño. Lo que dije es cierto, otros mundos son más o menos iguales a este mundo, y otros mundos están sin ti, pero algunos mundos son diferentes, algunos mundos son mágicos, algunos mundos son mundos interestelares, también hay un mundo apocalíptico. Ger de repente miró a Suchen y preguntó, Suchen, ¿has estado en muchos otros mundos? Sí. Entonces, ¿tienes muchas mujeres? Suchen miró a Ger y asintió torpemente, bueno, hay algunas, pero debes saber por qué tengo muchas mujeres, especialmente tú, Ger, que sólo tienes cinco fuerzas de combate. Sin embargo, Suchen no teme que Ger sepa que tiene muchas mujeres. En la medida en que Ger parece muy duro, en realidad es una escoria inútil. Suchen no le tiene miedo a Ger. Arriba. Ger agarró el brazo de Suchen, le dio un mordisco y preguntó enojado, ¿maldito bastardo, quién crees que es una escoria con sólo cinco fuerzas de lucha? Suchen se quedó un poco sin palabras y le dijo a Ger, ¿puedes aguantar tanto como Shan? Parecerás veinte minutos y serás un trozo de carne blanda en el futuro. Bastardo, te voy a matar a mordiscos, Shan se sintió impotente al mirar a Suchen. Aunque ya había adivinado que este bastardo tenía otras mujeres, simplemente no creía que sus otras mujeres no estuvieran en este mundo, y este bastardo era tan poderoso que tal vez tenía algunas mujeres con las que compartir algo de eso. presurizado. Shan preguntó con curiosidad, Suchen, ¿tu mundo es realmente muy similar al nuestro? Suchen abrazó a Su, asintió y dijo, bueno, son básicamente iguales, excepto que la edad puede ser algunos años diferente y los personajes son diferentes. Los demás son personas con algunos superpoderes y algunos mutantes. Todos son hay varias habilidades que conocerás cuando vayas en el futuro. Ger se sorprendió un poco y le preguntó a Suchen, ¿ja, hay mutantes? ¿los humanos están mutados? Suchen miró a Ger, que estaba un poco enojado, y dijo con una sonrisa, sí, Ger, esos mutantes están siendo arrestados por el gobierno ahora, y la mayoría de los mutantes hacen el mal después de adquirir algunas habilidades, pero también hay algunos buenos mutantes. Ahora también puedo hablar brevemente contigo, después de que puedas contactar a esos mutantes en el futuro, lo entenderás. Rápido, Suchen, Jack llegará a tierra. Vamos, acabo de hablar contigo y me olvidé de Jack. Suchen condujo apresuradamente el kayak hacia el lugar donde aterrizó Jack, y la orquídea de sangre estaba a punto de ser encontrada. Esta vez, Suchen iba a matar a Jack en 3, 2, y no dejaría que este bastardo siguiera vivo. Ger movió a Suchen y dijo con orgullo, en lo que respecta a lo rudo y rudo que eres, si no te hubiera recordado que Jack podría haber desaparecido, tu bastardo no se habría enterado. Suchen pensó por un momento, luego besó a Ger y dijo, si, gracias, belleza Ger esta vez, apurémonos, si encontramos la orquídea de sangre esta vez, tal vez creemos un fármaco genético que prolongue la vida en el futuro. Aunque Suchen tiene decenas de miles de años de vida sin estas orquídeas de sangre, sus mujeres todavía necesitan estas orquídeas de sangre para prolongar su vida. Al fin y al cabo, el suero perfecto sólo puede aumentar su vida útil unos pocos miles de años. Si estas orquídeas de sangre se fusionan con el suero perfecto, tal vez la esperanza de vida de sus mujeres aumente considerablemente. Ger y Sean sonrieron cuando escucharon las palabras de Suchen. Esta vez vinieron a la selva tropical de Borneo para encontrar orquídeas de sangre y también querían estudiar si las orquídeas de sangre podían curar algunas enfermedades y aumentar la esperanza de vida. Suchen llevó a Ger y Sean a seguir a Jack por la selva tropical. Suchen también admira la suerte de Jack ahora. Hay tantas pitones gigantes aquí y Jack no se encontró ninguna pitón gigante en el camino. Oye, esto hizo que Suchen todavía sintiera que la suerte de Jack era muy buena. Sean de repente encontró a Sonjin y los demás en la selva tropical de enfrente y dijo ¿Eh? Suchen, mira hacia allá, Sonjin y los demás también están aquí e incluso encontraron aquí y no tocaron esas pitones gigantes. Sean miró a Sonjin y a los demás con incredulidad pero Sean sabía acerca de las pitones gigantes que ellos y Suchen encontraron en el camino hacia aquí. Si Suchen no las hubiera tirado para evitar estas pitones gigantes a tiempo, me temo que ella y Ger también habrían muerto. No será tan fácil venir aquí. Ger de repente pensó ¿por qué estas pitones gigantes no atacaron a Jack y 24 Sonjin ahora? Sean, sé por qué estas pitones gigantes no han atacado a Jack y Sonjin ahora. Estas pitones gigantes deberían estar apareándose y no tienen tiempo para atacar a Heeshu y Sonjin. Bueno, existe una posibilidad. Sean lo pensó y sintió que lo que dijo Ger era correcto. Ahora es la temporada para que estas pitones gigantes se apareen. Es posible que estas pitones gigantes no tengan tiempo para prestar atención a Jack y Sonjin. Al ver que Jack estaba un poco feliz, Ger corrió y dijo apresuradamente. Sigue con este Jack, parece haber encontrado una orquídea de sangre. Suchen detuvo a Ger, que estaba a punto de huir, y dijo. También encontré orquídeas de sangre, por lo que las orquídeas de sangre se ven así. Al ser arrastrado por Suchen, Ger preguntó ansiosamente. Suchen, ¿realmente hay orquídeas de sangre aquí? Suchen miró a Ger y dijo con una sonrisa. Sí, puedes ver orquídeas de sangre no muy lejos, no esperaba que estas orquídeas de sangre crecieran allí, pero estas orquídeas de sangre no son fáciles de recoger, hay docenas de ahí están los de pitón. ¿Qué? Docenas de pitones gigantes, Dios mío, volvamos, tampoco queremos esta orquídea de sangre. Así es, Suchen, no sé si estas orquídeas de sangre serán efectivas después de la investigación, así que no corramos ningún riesgo. Cuando Ger y Sean escucharon que había docenas de pitones gigantes en Blood Orchid, se asustaron tanto que no querían que Suchen corriera riesgos. Después de todo, esta vez había muchas pitones gigantes y no querían que Suchen muriera. No te preocupes, conmigo aquí no te pasará nada. Suchen tomó a Ger y Sean y continuó caminando hacia adelante, diciendo, ¿Estás realmente seguro? Suchen sonrió y le dijo a Sean, Sean, soy muy bueno, después de un tiempo sabrás que no soy un tipo rudo. Suchen recordó que Sean dijo que era un idiota. Esta vez dejaría que Sean viera si era un idiota. Estas pitones gigantes Suchen no encontró que una fuera muy grande, y Suchen nos molestó en volver a atrapar estas pitones gigantes. Sean miró a Suchen sin palabras. No esperaba que simplemente dijera casualmente que Suchen era un idiota. Suchen, el bastardo, en realidad recordó de que se rió de él. En ese momento, ya que estaba muy feliz de ver las orquídeas de sangre en la pared de la montaña, pero cuando vio las pitones gigantes debajo de la pared de la montaña, su rostro se puso pálido. Jack no esperaba que hubiera tantas pitones gigantes aquí, y estas pitones gigantes todavía están en el único camino para ir a Bloodorchid. Jack no tiene nada que hacer ahora. Aunque estas pitones gigantes ahora están enredadas, no se atreve a pasar fácilmente. Jack, sal de ahí rápido, te estás muriendo. En ese momento, Jack escuchó de repente la voz de Sonjin. Aunque la voz de Sonjin era muy profunda, aún encontró a Sonjin y a los demás en el lugar de donde provenía el sonido. Jack se rió cuando vio a Sonjin y los demás. No esperaba que Sonjin lo siguiera. Esta vez, alguien vino a recoger estas orquídeas de sangre, por lo que no tuvo que correr el riesgo de recogerlas él mismo. Jack sostuvo una pistola y caminó con cuidado hacia Sonjin y los demás. Jack quería amenazar a Sonjin y a los demás para que lo ayudaran a recoger estas orquídeas de sangre. De todos modos, tenía una pistola. Si Sonjin y los demás no quisieran morir, lo ayudarían a recoger las orquídeas de sangre. De orquídeas. Jack se acercó a Sonjin con una expresión en blanco y apuntó con un arma a Sonjin y dijo, Sonjin, llegaste en un buen momento, ahora ve y recoge estas orquídeas de sangre para mí. Cole dijo enojado cuando escuchó las palabras de Jack. Imposible, Jack, ¿no has notado que hay docenas de pitones gigantes cerca de la orquídea de sangre? Cállate, Cole, si vuelves a decir tonterías, te mataré primero. Al ver que Jack todavía no se había rendido con estas orquídeas de sangre, Mitchell dijo impotente, Jack, no hagas más esto, nos matarás a todos si haces esto. Ahora puedes usar el teléfono satelital para contactar al rescate. Jack le dijo a Mitchell y a los demás de manera loca. Es imposible, las orquídeas de sangre están justo frente a mis ojos, no puedo renunciar a estas orquídeas de sangre, ahora Sonjin, por favor, date prisa y recoge estas orquídeas de sangre para yo, de lo contrario floreceré. El arma te matará primero. Jack pensó que había pasado por todo tipo de dificultades para venir aquí y que estaba a punto de conseguir estas orquídeas de sangre, pero no renunciaría a estas orquídeas de sangre que estaban fácilmente disponibles. Mitchell le dijo a Jack con cara fea ahora, 327 ¿Estás loco? Jack, cualquier pitón aquí puede tragarnos, ¿realmente no te importan nuestras vidas? Jack se rió locamente y dijo, jaja, con estas orquídeas de sangre, me convertiré en multimillonario en el futuro, y su vida y su muerte no son nada para mí, ahora apúrense y recojan esas orquídeas de sangre para mí. Cada uno de ustedes al menos llene tus mochilas con orquídeas de sangre, o realmente te mataré. Sonjin y los demás no tuvieron nada que hacer cuando vieron al loco Jack. Si no querían que Jack los matara, tenían que recogerlos y convertirlos en flores. Sonjin tomó la mochila y les dijo a Achuan y Cole, yo iré primero, ustedes esperen a que regrese. Achuan no tiene nada que hacer ahora, su machete también fue arrojado a la balsa de Jack y no puede lidiar con Jack, que ahora tiene un arma en la mano. Sonjin, debes tener cuidado. Cole estaba un poco preocupado y le dijo a Sonjin, Sonjin, será mejor que no vayas, de lo contrario morirás. Mitchell miró docenas de pitones gigantes y dijo temblorosamente, si, hay demasiadas pitones gigantes aquí, no hay forma de pasarlas. Sonjin también dijo impotente, si no vamos, ese bastardo de Jack nos matará. Ahora Jack está un poco loco. Si no consigue estas orquídeas de sangre, realmente nos matará. Sonjin en realidad no quería correr el riesgo de recoger esas orquídeas de sangre, pero si no iban, me temo que este loco les dispararía directamente. Sonjin también vio un árbol muerto entre este lado y la pared de la montaña, y las pitones gigantes de abajo estaban entrelazadas en el pozo de la montaña. Quería trepar al árbol muerto y dirigirse hacia la pared de la montaña para recoger esas orquídeas de sangre. Sonjin caminó con cautela hacia el árbol muerto, mientras Mitchell y los demás miraban a Sonjin con nerviosismo, todos temían que Sonjin se cayera del árbol muerto en el camino. Hay algunos árboles marchitos aquí y allá, y ahora estos árboles muertos pueden romperse si no se tiene cuidado. Las pitones gigantes de abajo emiten ladridos de vez en cuando. Este tipo de sonido hace que la gente se sienta un poco asustada y Sonjin no se atreve a mirar hacia abajo ahora. También teme que sus piernas se debiliten por el miedo de esas pitones gigantes. No puedo moverme. Esas orquídeas de sangre en la distancia se ven muy hermosas, y oler la fragancia de estas orquídeas de sangre hace que Sonjin se sienta muy cómodo. Suchen y Geer, que se escondían no lejos de Jack y los demás, observaban a Jack, Sonjin y los demás. Geer dijo enojado ahora. Suchen, ¿debemos salir y controlar a Jack ahora? Este Jack es demasiado odioso ahora y todavía está amenazando a Sonjin y los demás. Shan estaba un poco preocupado por la seguridad de Sonjin y dijo, sí, es muy peligroso aquí abajo. Si Sonjin cae accidentalmente, Sonjin podría morir sin un lugar donde enterrarlo. Suchen negó con la cabeza y dijo, esperemos y veremos, quiero ver si este Jack realmente puede disparar y matar gente. Suchen no tiene prisa ahora, las orquídeas de sangre están frente a él ahora, Suchen quiere obtener estas orquídeas de sangre en sólo un momento, ahora quiere encontrar algunas, y Hua disparará y matará a estas personas directamente. Shan estaba un poco preocupado por Mitchell y su comodidad y le dijo a Suchen, Suchen, Mitchell y Cole son nuestros amigos, no puedes dejar que Jack los mate. Geer miró a Jack y dijo enojado, si, Mitchell y Cole todavía son buenos, deberías ir a controlar a ese bastardo de Jack ahora. Geer todavía estaba enojada porque Jack la puso a ella y a Suchen en peligro y los abandonó, Geer no permitiría que Suchen perdonara a este bastardo de Jack esta vez. A Suchen no le importa la vida o la muerte de Mitchell, sólo puede consolar a Geer y Shang y decir, lo sé, le dispararé a Jack cuando esté a punto de disparar y tus amigos estarán bien. En este momento, la selva tropical también comenzó a llover, y Sonjin ya caminó hasta la mitad del camino, y se acerca cada vez más a la orquídea de sangre, y la fragancia de la orquídea de sangre se hace cada vez más fuerte. Ten cuidado, Sonjin. Cole le recordó a Sonjin en voz baja cuando vio que Sonjin casi resbaló y cayó. Cole confía en Sonjin ahora. Si le piden que recoja esas orquídeas de sangre, es posible que ni siquiera se atreva a caminar sobre ese árbol muerto. Jack escuchó las palabras de Cole y dijo enojado, cállate, si Sonjin se cae, la próxima vez depende de ti. Jack también está muy preocupado por Sonjin ahora, si algo le sucede a Sonjin allí, me temo que Sonjin también alarmará a la pitón gigante en el gran pozo de esta manera, Jack no podrá conseguir la orquídea de sangre. Después de que Sonjin resbaló y cayó, miró las pitones gigantes en el gran pozo y descubrió que las pitones gigantes no estaban perturbadas, por lo que se levantó lentamente y continuó recogiendo las orquídeas de sangre. Cuando Sonjin llegó a la pared de la montaña, comenzó a recoger esas orquídeas de sangre, pero sólo pudo crear unas pocas orquídeas de sangre, y sólo había unas pocas orquídeas de sangre aquí, y Sonjin no pudo recoger esas orquídeas de sangre que estaban lejos. Sonjin creó algunas orquídeas de sangre, Jack susurró. Sonjin, también escogí las orquídeas de sangre que estaban a mi lado. Jack sabía que estas orquídeas de sangre eran suficientes para experimentos, pero pensó que si estas orquídeas de sangre tenían el efecto de curar enfermedades y prolongar la vida, entonces le resultaría difícil recogerlas en el futuro. Sonjin le dijo a Jack con voz profunda, no puedo alcanzarlo. Estas orquídeas de sangre son suficientes para que puedas hacer experimentos. Jack apuntó con un arma a la cabeza de Cole y dijo, no, estas orquídeas de sangre son muy pocas. Debes recoger más orquídeas de sangre o mataré primero a este Cole hablador. Cole está un poco confundido ahora. No esperaba que Jack lo usara para amenazar a Sonjin. Cole miró a Jack y pensó que no estaba familiarizado con Sonjin. Si amenazara a Sonjin, usaría a Achuan a su lado. Amenaza, Cole se arrepiente de haber hablado demasiado ahora. Sonjin miró a Jack apuntando con el arma a Cole, luego señaló la orquídea de sangre junto a él y dijo, Jack, también has visto la orquídea de sangre al lado, no tengo forma de recogerla, esas orquídeas de sangre. Están demasiado lejos de mí. Jack no podía esperar y dijo, pendejo, si no quieres elegir más, mataré a Cole ahora mismo. Maldita sea, Sonjin, mi vida está en tus manos ahora, primero tienes que estabilizar a este bastardo de Jack, Cole está mirando a Jack con algo de miedo ahora, tiene miedo de que Sonjin tome esto desesperadamente. Se acabará el juego si Jack se enoja. Está bien, lo intentaré. Sonjin miró a Jack y continuó mirando impotente a la orquídea de sangre junto a él, tratando de elegir una manera de eliminarla, pero lo intentó varias veces pero falló, Sonjin no tiene otra opción ahora. Incluso casi resbalándose varias veces, Mitchell y Achuan junto a él miraron a Sonjin con mucha preocupación y también esperaban que Sonjin pudiera regresar sano y salvo. Sonjin lo intentó por última vez y regresó lentamente sin recoger la orquídea de sangre a su lado. Jack también sabía que no podían recoger la orquídea de sangre que estaba a su lado, pero esta vez tenía suficientes orquídeas de sangre para su investigación. Sonjin se acercó a Jack, levantó su mochila y le dijo, Tilde estas son orquídeas de sangre, ¿puedes dejar que Cole y ellos se vayan ahora? Jack apuntó con un arma a Cole, miró la mochila y dijo expectante, dame la orquídea de sangre primero, Sonjin, será mejor que no juegues una mala pasada, o yo, Nor, los mataré a todos. Lo sé, aquí estás. Sonjin miró a Jack y arrojó la mochila. Sonjin sabía que no tenían armas y que estaban lejos de Jack. No pudo salvar a Cole y Mitchel. Jack abrió la mochila y vio la orquídea de sangre y dijo con una sonrisa, jaja, finalmente conseguí la orquídea de sangre. Jack, ¿puedes dejarlo oír ahora? Jack estaba un poco enojado y le dijo a Sonjin y a los demás, ¿dejar ir a la gente? ¿Cuándo dije que los dejaría ir? Ahora solo somos unos pocos aquí, y el asunto de conseguir la orquídea de sangre debe ser resuelto. Secreto guardado. Y dejé a Gerishan que estaban en peligro. Si te llaman a la policía después de regresar, no habría terminado para mí. Ahora solo los muertos no informarán sobre mí. De todos modos, hay pitones gigantes por todas partes. Incluso si te mato aquí, la policía pensará que te comieron pitones gigantes. La crueldad de Jack asustó a Sonjin y a los demás. No esperaban que Jack matara gente para silenciarlos, lo que hizo que Sonjin y los demás se sintieran un poco perdidos. Jack, el asesinato es ilegal, así que no cometas el mismo error una y otra vez. Mitchell miró a Jack y dijo presa del pánico. Mitchell no esperaba que Jack los matara. Son los colegas de Jack y los mejores amigos de Jack. De lo contrario, no habrían venido a Borneo con Jack para encontrar estas orquídeas de sangre. Cole ahora estaba sudando profusamente mientras veía a Jack ponerle una pistola en la cabeza y ahora sabía que si Jack comenzaba a matar gente, podría ser el primero en ser asesinado. ¿Rompiendo la ley? Mitchell, esto es una selva tropical y aquí solo estamos nosotros. Incluso si te mato ahora, nadie lo sabrá y estas pitones gigantes devorarán tus cadáveres. ¿Crees que todavía estoy? ¿Tienes miedo de violar la ley? Maldita sea, maldito bastardo, no tendrás que morir en el futuro. No depende de ti si muero o no, tú puedes morir ahora. Aplaudir. Así es, esta vez vimos un buen espectáculo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Jack de repente escuchó el sonido de aplausos y conversaciones e inmediatamente giró la cabeza para mirar el lugar de donde provenía el sonido. Somos nosotros, Jack, quienes no creíamos que estuviéramos vivos. Jack, ahora eres un villano mezquino y desvergonzado. Suchen sacó a Ger y Sean del bosque, Ger y Sean miraron a Jack y dijeron enojados. No esperaban que Jack, un bastardo, matara a Mitchell y los demás después de obtener la orquídea de sangre, lo que los enojó mucho. Son buenos amigos y Jack los abandonó porque efectivamente era muy peligroso allí. Ahora Jack obviamente está matando gente. Ger, Sean, todavía estás vivo, es para siempre. Señor Suchen, se encuentra bien. Mitchell y Sean Jim se alegraron mucho cuando vieron a Suchen y Ger, pero se sintieron un poco impotentes cuando pensaron en Jack junto a ellos. También sabían que Suchen y Ger definitivamente serían asesinados por Jack cuando aparecieran esta vez. Jack dijo enojado ahora. Jaja, no esperaba, Zeag, que tú tampoco estuvieras muerto, pero ¿por qué no apareciste antes? ¿Por qué saliste cuando quería matar a Mitchell y los demás? Jack pensó que si Suchen y Ger hubieran salido antes, tal vez no habría matado a Mitchell y Sean Jim, y todo fue porque Suchen y Sean aparecieron demasiado tarde. Ger miró a Jack y le dijo a su enojado. Si salimos temprano, podrías pedirnos que recojamos esas orquídeas de sangre para ti, bastardo, te has vuelto tan irrespetuoso con tus parientes, somos los primeros en salir. No es demasiado tarde para que salgas ahora, todos los que no están muertos están aquí, esta vez los dejaré ir al infierno para que se reúnan. Bulto. Ah, justo cuando Jack estaba a punto de disparar, Suchen atravesó la mano de Jack de un tiro y la pistola de Jack cayó al suelo. Son Jin junto a él inmediatamente tomó el arma de Jack y apuntó a Jack. Jin también se siente aliviado. Jack miró a Suchen con horror cuando vio que Suchen le atravesó la mano. Jack no esperaba que este niño disparara tan rápido y con tanta precisión. Jack sabía que esta vez todo había terminado para él. Esta gente lo destrozaría vivo. Jugar con un arma frente a mí, ¿eres digno? Suchen sopló la boca de su pistola y dijo con una sonrisa, Suchen, ¿quién eres? Jack ahora sospecha que Suchen es un mercenario. De lo contrario, no tendría tan buena puntería. Soy el hombre de Heer y Shan. Suchen sonrió y le dijo a Jack mientras abrazaba a Heer y Shan. Vete, bastardo que dices tonterías. Cuando Heer escuchó las palabras de Suchen, empujó a Suchen y abrazó su mano, caminó hacia Jack y lo pateó directamente, deja que tu bastardo nos abandone cuando veas peligro, esta vez me vendaré de ti. Jack se cubrió las manos y dijo con una gran risa, jaja, incluso si te abandono, Mitchell y los demás no dijeron que volverían a salvarte en ese momento y no les importaba tu vida o tu muerte. Jack sabía que tal vez no regresaría con vida esta vez, e incluso si suplicara piedad, Suchen probablemente lo mataría, pero tendría que arrastrar algunas espaldas cuando muriera. Mitchell y Son Jin realmente no hay vuelta atrás para salvar a Suchen y Shan. Suchen miró a Son Jin y a los demás y dijo sin comprender, lo sé, así que no planeo salvarlos en el futuro. Son Jin, será mejor que salgas de aquí lo antes posible. En cuanto así puedes escapar de estas cosas en el futuro. El ataque de la pitón gigante depende de ti, no tengo la obligación de salvarte. Suchen también creyó en las palabras de Jack, y también entendió que este era el plan de Jack para sembrar discordia, pero a Suchen no le importaba que Jack sembrara discordia, Son Jin y los demás, Suchen no los mataría, la gente es un poco egoísta. Es más, Son Jin y los demás podrían haber sido coaccionados por Jack con un arma en ese momento. Son Jin le dijo a Suchen con cierta vergüenza, señor Suchen, lamento el incidente anterior y nos iremos ahora. Al ver que Son Jin y Achuan estaban a punto de irse, Mitchell le dijo a Cole, Cole, toma rápidamente las orquídeas de sangre en la bolsa de Jack, estas son orquídeas de sangre muy preciosas y haremos una fortuna con estas orquídeas de sangre en el futuro. Mitchell conoce el verdadero valor de estas orquídeas de sangre, si las obtienen, las enviarán, tal vez el y Cole se conviertan en multimillonarios en el futuro. Bulto Suchen disparó a Mitchell y Cole y dijo, será mejor que no toques estas orquídeas de sangre, estas orquídeas de sangre me pertenecerán en el futuro. Mitchell estaba asustado y le dijo en voz alta a Suchen, Son Jin las recogió arriesgando su vida, no estás calificado para tener estas orquídeas de sangre. Mitchell no esperaba que Suchen monopolizara estas orquídeas de sangre, miró a Son Jin cuando vio el arma en la mano de Suchen, ahora Mitchell solo quería que Son Jin usara su arma para luchar contra Suchen. No quería perder estas orquídeas de sangre, después de todo, eran tesoros con los que podría hacer una fortuna en el futuro. Suchen sonrió, luego tomó la mochila y se la entregó a Ger, diciendo, no es asunto mío, ahora es mío, ¿alguien tiene alguna objeción? Son Jin y Achuan se miraron y se fueron directamente. También vieron que las pitones gigantes en el pozo se habían alarmado por los disparos. Si fuera más tarde, es posible que no pudieran irse. Cole miró a Mitchell y rápidamente corrió hacia Son Jin y los demás. Cole tenía un poco de miedo de Suchen ahora, y no quería perder la vida por esas orquídeas de sangre. Mitchell vio a Son Jin y los demás irse, ahora estaba mintiendo un poco, este Suchen tenía un arma en la mano, y si Suchen se suicidara, pero Mitchell miró las orquídeas de sangre en su mochila y no quiso darse por vencido. Si esta vez regresaba con las manos vacías, seguiría siendo un hombre pobre. Mitchell quería apostar ahora y quería recoger esas orquídeas de sangre él solo. Jack vio que Son Jin y los demás no entraron en conflicto con Suchen, por lo que supo que su siembra había fracasado. Miró a Suchen y Jane e inmediatamente salieron corriendo en la otra dirección. Suchen, Jack escapó. Ger de repente vio a Jack irse rápidamente y supo que Jack tenía miedo de que Suchen lo matara y se escapó. Suchen dijo con indiferencia, Ger, esa dirección es la dirección de la que venimos hace un momento. También hay muchas pitones gigantes allí. Esta vez, Jack murió y se fue. Sí, Jack está buscando su propia muerte. Dijo Ger con miedo persistente cuando pensó en las pitones gigantes que encontraron en el camino. Ella, Shan y Suchen se encontraron con muchas pitones gigantes en el camino. Si Suchen no les hubiera recordado que tuvieran cuidado y perdonaran a estas pitones gigantes, me temo que esas pitones gigantes las habrían tragado. Shan dijo impotente, olvídalo, no necesitamos preocuparnos por la vida o la muerte de Jack, vámonos ahora. Shan tampoco esperaba que la gente del equipo de expedición se encontrara con las rentables orquídeas de sangre, y todas revelaron sus verdaderos colores, lo que hizo que Shan se sintiera un poco triste por estos antiguos amigos. ¿Michelle, qué vas a hacer? ¿Te estás muriendo? Al ver a Michelle caminar hacia el árbol muerto, Ger preguntó sorprendido. Michelle dijo enojado, ¿qué estoy haciendo? Por supuesto que voy a recoger esas orquídeas de sangre. Ahora tienes orquídeas de sangre, pero yo todavía no las tengo. Tengo que conseguir estas orquídeas de sangre. Al ver que las pitones gigantes en el pozo estaban enredadas y querían salir, Ger dijo en voz alta. ¿No viste que las pitones gigantes se han alarmado? Vuelve rápido, ¿te estás muriendo? Michelle miró la orquídea de sangre como si viera muchos billetes. Sin la orquídea de sangre, seguiré siendo una persona pobre cuando regrese. Después de que los inversores retiren sus fondos, no estaré desempleado. No quiero ser una persona pobre para siempre. Incluso si muero, quiero conseguir estas orquídeas de sangre. Suchen miró a Michelle que buscaba la muerte y le dijo a Gerer. Gerer, no te preocupes por él, vámonos primero, estos ojos están a punto de salir. Suchen sabía que Michelle estaba condenado esta vez. Originalmente, se suponía que Michelle sería tragado por la pitón gigante de los cazadores de cabezas, pero esta vez se cambió a Blood Orchid. Suchen miró las orquídeas de sangre en la pared de la montaña y se fue con Gerer y Sean. Puede venir aquí a recoger estas orquídeas de sangre en cualquier momento, pero Suchen quiere recoger estas orquídeas de sangre cuando Michelle está completamente desesperado. No quería que Gerer y Sean supieran que iba a jugar con Michelle. Vamos, Michelle está tan obsesionado como Jack. Ahora Sean también está decepcionado con la gente del equipo de expedición. Todas estas personas mueren por dinero y Sean no quiere preocuparse por la vida o la muerte de Michelle. Suchen llevó a Gerer y Sean no muy lejos cuando escuchó el grito de Jack Suchen sintió la situación de Jack y descubrió que Jack ahora estaba siendo perseguido por la pitón de Wang Tiaochen. Es solo que Suchen no esperaba que Jack corriera hacia Sonjin y los demás. Parece que Jack también es muy inteligente. Jack debería saber que no hay diferencia entre no tener armas en la jungla y cortejar la muerte. Jack sabía que Sonjin y los demás se llevaron el arma que solía usar cuando se fueron. Aunque no sabía si Sonjin lo salvaría, Jack sabía que Sonjin y los demás no se atreverían a matarlo. Joder, corre, Jack ha atraído a la pitón hacia nosotros. Cuando Cole escuchó un movimiento detrás de él, miró hacia atrás y vio que Jack estaba siendo perseguido por varias pitones gigantes. Gritó de miedo y corrió hacia adelante. Sálvame, dispárame esas pitones. Sonjin y Aksuan también corrieron apresuradamente hacia adelante, no querían salvar a Jack. Ah, después de un tiempo, Jack fue mordido por la pitón gigante y gritó, pero el grito de Jack hizo que Sonjin y los demás aceleraran y se fueran de aquí. Suchen sintió que Jack estaba muerto y que Mitchell también estaba al borde de la muerte. Suchen llevó a Heer y Sean y Sean y Sean al kayak que iba a sacarlos del lugar donde había una pitón gigante. De todos modos, él también sé que la orquídea de sangre está allí, así que no hay necesidad de quedarse aquí ahora. Cuando Suchen condujo el kayak hasta el gran río, Suchen también descubrió que Mitchell se había caído al gran pozo. Esta vez Mitchell envió estas pitones eléctricas a comer. Pidiendo flores, cero. Suchen les dijo a Heer y Sean. Heer, Sean, espérame en el kayak unos minutos y recogeré todas las orquídeas de sangre. ¿Sigues yendo allí? Hay tantas pitones gigantes allí, ¿te estás muriendo? Sí, vámonos ahora, no queremos la orquídea de sangre. Heer y Sean miraron a Suchen y dijeron con ansiedad que no querían que Suchen corriera el riesgo de recoger estas orquídeas de sangre. Esta vez, tener estas orquídeas de sangre fue suficiente. No te preocupes, espérame aquí unos minutos. Suchen sonrió y de repente Jack. Heer y Sean se miraron en estado de shock cuando vieron a Suchen desaparecer repentinamente. No esperaban que Suchen desapareciera repentinamente. Esto, ¿por qué desapareció de repente? Heer, Suchen dijo que tiene habilidades espaciales, esta debe ser la razón por la que desapareció. ¿Habilidad espacial? ¿Eso significa que este bastardo puede teletransportarse? Maldita sea, puede teletransportarse sin llevarnos. Jaja, tal vez Suchen esté buscando algo que quiera en esta selva tropical, tal vez Suchen también esté aquí por estas orquídeas de sangre esta vez. Entiendo, espera a que ese bastardo venga y ajuste cuentas con él. Heer y Sean también saben que Suchen tiene muchos secretos. La última vez, Suchen también les dijo brevemente. Cuando surja la oportunidad, ese bastardo de Suchen definitivamente les contará todo. Cuando Suchen apareció en la parte rota del árbol muerto, sonrió y le dijo a Michella, quien cayó al gran pozo. ¿Cómo te sientes, Michella? Michella, que estaba subiendo, escuchó las palabras de Suchen y miró hacia arriba para descubrir que Suchen lo estaba mirando desde el árbol muerto. Suchen, sálvame rápido, me equivoqué hace un momento, por favor ayúdame. Será mejor que hagas compañía a estas pitones gigantes. Suchen desapareció después de hablar. Justo ahora Suchen terminó de recoger las orquídeas de sangre aquí. No queda nada que hacer en este mundo, Suchen tiene la intención de dejar este mundo con Heer y Shan cuando regrese a casa. Mundo de transformadores Suchen trajo a Heer y Shan de regreso por unos días, y ahora Heer y Shan también han ido al mundo de Resident Evil para inyectar el suero perfecto. La trama de los cuatro fantásticos aún no ha comenzado, y Suchen no quiere que Tony Stark lo moleste todo el tiempo, simplemente fue al mundo de Iron Man y regresó por un día. Cuando Ángela llegó al lado de Suchen, lo abrazó expectante y le dijo, Hermano Mayor, llévame al otro mundo, seré obediente, no he estado en otro mundo todavía. Ángela también sabe que el hermano mayor desaparecerá por unos días de vez en cuando, Ángela también sabe que el hermano mayor se ha ido a un mundo nuevo, también siente mucha curiosidad por el nuevo mundo, esta vez quiere que el hermano mayor la lleve al próximo mundo. Ángela está ahora en el mundo de Transformers y Resident Evil para regresar a 500. El mundo de Iron Man es un poco peligroso. Suchen también impide que Ángela vaya al mundo de Iron Man. Está cansada de quedarse en estos dos mundos. Ahora Ángela espera que su hermano mayor pueda llevarla a jugar al nuevo mundo. Suchen tocó la cabeza de Ángela y dijo, no, será mejor que te quedes en casa, ahora no vas a la escuela y a menudo haces novillos con Nancy y la pequeña Alice, pero Lina, a menudo digo que no tomas ella para jugar. Suchen tampoco tiene nada que ver con Ángela ahora, esta pequeña niña también es malcriada por su mujer ahora, si no fuera por Ángela, que no causa problemas casualmente, Suchen definitivamente tomaría a Ángela bajo custodia por la fuerza. Ángela rápidamente le explicó a Suchen, hermano mayor, Lina es demasiado joven y no puede seguirnos el ritmo cuando salimos a jugar. No fui yo quien los dejó faltar con Nexi y la pequeña Alice. Yo salí. Suchen miró a Ángela y dijo con una sonrisa, de todos modos no es posible, será mejor que juegues en casa. Ángela miró directamente a Suchen y amenazó, hermano mayor, si no me sacas, huiré de casa y me llevaré a Nexi y a la pequeña Alice conmigo. Suchen sonrió y dijo con indiferencia, como sea, no importa de dónde vayas en este mundo, puedo encontrarte. HMPH, ya no me gustas. Después de escuchar las palabras de Suchen, Ángela supo que le era imposible escapar. Ahora Ángela tendría muchos guardias para protegerla cada vez que saliera. Si se escapa de casa, me temo que se esconderá sin importar en qué parte de este mundo, hermano mayor. También será fácil encontrarte a ti mismo. Suchen miró a Ángela que hacía pucheros y pensó por un momento y dijo, bueno, si el mundo al que iré la próxima vez no es peligroso, te llevaré allí. Si es peligroso, entonces tendré que esperar hasta encontrarme. Un mundo que no sea peligroso. ¿Qué tal si te llevamos allí de nuevo? Ángela sonrió con orgullo y dijo, no está tan mal, estoy de acuerdo, todavía me gusta mucho el hermano mayor. Al ver la apariencia de Ángela, Suchen le dio unas palmaritas en la frente y dijo, está bien, puedes llevar a Lina a jugar. Me voy. Si me mientes, realmente huiré de casa. Entendido, no te mentiré. Suchen vio a Ángela irse y se sentó en el sofá para comunicarse con el sistema. Ahora Suchen no tiene nada que hacer. Esta vez quiere abrir otro mundo para ver. Si existe la posibilidad de activar el inicio de sesión en este mundo, Suchen entrará. No hay esperanzas de activar el inicio de sesión, por lo que Suchen no tiene prisa por ir al nuevo mundo. Sistema, abre el próximo mundo. Din, el próximo mundo es el mundo de las dos torres del señor de los anillos. Déjame decirte, sistema, ¿dónde está el señor de los anillos, la comunidad del anillo? Din, el anfitrión ha abierto el mundo de las dos torres esta vez, y el mundo de la comunidad del anillo ha terminado, y el anfitrión sólo puede experimentar el mundo de las dos torres y el retorno del rey esta vez. Supongo que está bien. Suchen estaba un poco indefenso, pero está bien, la trama de la comunidad del anillo no es nada, parece que las dos torres no son nada, excepto por la batalla, no hay trama, los miembros de la comunidad del anillo tienen estado huyendo, esos semiorcos los han estado persiguiendo. Esta vez el elfo Taorrier los llevará, y las cien bellezas elfas también los llevarán de regreso a ver sus hogares, y también traerán algunas tropas allí. ¿A dónde traerá son esas tropas? El ejército de mujeres de Naco ya estuvo en el mundo Ovid la última vez, y ahora son demasiado poderosos. Si vuelven al mundo del señor de los anillos, estarán sobrecalificadas. Las tropas móviles pueden ir allí. Por cierto, también están las guerreras amazonas de Diana. Han sido transformadas con su persuero y su fuerza también es muy poderosa. Esta vez, tomemos a estas guerreras amazonas. De todos modos, casi usan arcos y flechas como los elfos. D. Su Chen pensó por un momento y contactó a Diana directamente, pidiéndole que preparara un ejército de amazonas para ella. Cariño, ¿qué estás haciendo ahora? Su Chen se puso en contacto con Diana a través del comunicador y dijo un poco incómodo, ¿qué puedo hacer? Voy a Iron Man World a buscar a Guji para aprender algo de magia. ¿Por qué viniste a verme tan rápido esta vez? ¿No nos acabamos de separar? Cuando Su Chen escuchó que Diana iba al mundo de Iron Man, dijo directamente, así es, no tengo nada que hacer en este momento. Esta vez iré al mundo de Tauriel y esos elfos. ¿Quieres tomar una de tus tropas amazónicas? Tú lo arreglas por mí. Ja, ahora nuestro ejército amazónico todavía no se escucha a mí y a mi madre. Ahora te consideran su rey, puedes ir solo. Su Chen dijo con cierta vergüenza. Oye, Diana, no he hecho eso, simplemente no tengo nada con qué andar, el ejército amazónico sigue siendo tu ejército. Lo sé, ve, eres más efectivo que yo hablando ahora, y el ejército amazónico también quiere ayudarte, esta vez también es el momento para que se demuestren. Bueno, entonces enviaré a alguien allí, puedes estar ocupado. Su Chen colgó el comunicador y le dijo a Michele que estaba a su lado. Michele, ve al mundo de Resident Evil y el ejército amazónico de la casa de Diana traerá uno aquí. Sí señor, Silvia, ve y trae el Elf Squad 3, 2, de Resident Evil World y déjalos irse a casa esta vez. Sí señor, después de ver a Michele y Silvia irse, Su Chen pidió a los guardias que informaran a Tao Ruyer que viniera aquí de inmediato. Tao Ruyer no necesita que estos comunicadores la contacten ahora, pero es un poco problemático. Hermano mayor, hermano mayor, ¿vas al nuevo mundo ahora? Ángela gritó en voz alta antes de entrar a la villa. Vamos, ¿por qué no llevaste a Lina a jugar? Su Chen se quedó sin palabras cuando vio a Ángela entrar corriendo a la villa. No esperaba que Ángela no hubiera salido de casa. Parecía que esta niña le había estado prestando atención. H.M.P.H., acabo de preguntarle a tus dos sirvientas. Ahora van a convocar al ejército. No debes llevarme contigo al nuevo mundo esta vez. Ángela se paró junto a Su Chen y lo miró fijamente, esta vez no dejaría que el hermano mayor se escapara, Ángela solo quería vigilar de cerca a Su Chen, si él iba allí, Ángela estaba lista para seguirlo. Su Chen no tiene nada que ver con esta hermana menor ahora, y ahora que Ángela se está volviendo cada vez más inteligente, si la engaña sola, reaccionará y la buscará después de un tiempo, y luego probablemente se molestará nuevamente. Su Chen lo pensó y decidió llevar a Ángela al mundo del Señor de los Anillos esta vez. Está bien, te llevaré allí esta vez, pero cuando llegues al nuevo mundo, debes recordar no decir lo que dices. No deberías, ¿entiendes? Ángela abrazó felizmente a Su Chen y lo besó. Sí, lo sé, no soy una niña. Está bien, tú también prepárate, partiremos mañana. Entendido, me voy a preparar ahora. Su Chen miró a Ángela que tenía prisa y negó con la cabeza. No sabía si esta vez era correcto llevar a Ángela al mundo del Señor de los Anillos. Ahora que la apariencia traviesa de Ángela podría no estar segura en el mundo del Señor de los Anillos. Al día siguiente, llegó un ejército de las Amazonas, cien elfos también estaban listos y cinco mil tropas móviles estaban en espera en cualquier momento. 24 Su Chen vio en la villa que Tao Ruyer había vestido a Ángela con trajes medievales. Ángela parecía muy tranquila ahora. Las personas que no la conocían probablemente no pensarían que Ángela era una niña muy traviesa. Michele, Silvia, protejan a Ángela personalmente en el nuevo mundo. Su Chen pensó por un momento y les dijo a Michele y Silvia. Su Chen también le dio la espalda a Ángela e hizo un gesto a Michele y Silvia. Se trata de Su Chen que no solo les pide a Michele y Silvia que protejan a Ángela sino que también les pide a Michele y Silvia que cuiden bien de Ángela. Ella causa problemas en todas partes. Sí, maestro, protegeremos bien a la princesa. Al ver el gesto de Su Chen, Michele y Silvia sonrieron y dijeron también saben que Ángela es una princesa muy inquieta y que esta vez pueden ser arrastradas al agua por Ángela después de todo ayer fueron al nuevo mundo. Le conté a Ángela. Él. Esto es lo que Ángela los amenazó y Michele y Silvia no tienen nada que hacer de todos modos Ángela los habrá tarde o temprano y el maestro no se enojará por esto. Ángela miró a Michele y Silvia y dijo con una sonrisa Bueno, es bueno tener a Michele y Silvia protegiéndome hermano mayor no te preocupes estoy segura de que esta vez no causaré problemas. Ángela también sabía que gran hermano tenía a sus dos sirvientas a su lado no solo para protegerse. Estas dos sirvientas podrían estar a su lado para monitorearla pero Ángela también tenía maneras de lidiar con Michele y Silvia. Su Chen deberíamos prepararnos para ir allí juntos o ir con algunas personas primero. Tao Ruier se sentó junto a Su Chen lo abrazó del brazo y dijo con una sonrisa Tao Ruier no esperaba que Su Chen pudiera volver a su mundo tan pronto. Ahora Tao Ruier sabe que su mundo ha pasado casi 100 años después de escuchar la explicación de Su Chen. Ahora su mundo está en guerra con los semiolcos y el señor supremo de los anillos también está en manos de un Ovid lo que hace que Tao Ruier se sienta muy extraño. ¿Puede un Ovid realmente lidiar con el señor de los anillos? Tao Ruier llévanos a los elfos y a nosotros primero y el resto del ejército está aquí para prepararse para partir. Es bueno Su Chen vio que Tao Ruier fue a reunir a los guardias de belleza elfos y el sistema de comunicación junto a él abrió un canal espacial que tenía la altura de una persona. Ángela miró el agujero negro y preguntó con curiosidad Hermano Mayor ¿podemos ir al nuevo mundo desde aquí? Sí. Cuando Ángela lo escuchó inmediatamente entró corriendo y dijo Entonces yo iré primero ven aquí lentamente. Su Chen miró fijamente a Ángela quien desapareció con ojos atónitos ya voy Michele Silvia sigan rápido Los elfos que están dentro son nuestros aliados y también miembros del clan de Tao Ruier No lastimen a esos elfos Su Chen se sintió un poco impotente ahora Ángela empezó a causar problemas antes de que él entrara al mundo del señor de los anillos Me temo que Ángela perturbará el mundo del señor de los anillos en el futuro Sí señor Su Chen vio entrar a Michele y Silvia y luego le dio unas palmaditas en la frente Ahora Su Chen estaba un poco cansado y ahora esperaba que Ángela no arruinara el reino de arena de Tranduil Mundo del señor de los anillos reino del bosque Ángela vino aquí tan pronto como apareció por el pasaje espacial A Ángela le gustaba mucho este hermoso castillo y el aire aquí era muy fresco Respiró unas cuantas veces y caminó hacia adelante Ángela quería ver mira dónde está esto Podría ser la carrera de la cuñada de Tao Ruier Detente ¿Quién eres? ¿Por qué estás en nuestro reino de los elfos? Un grupo de guardias elfos rodeó rápidamente a Ángela cuando vieron aparecer a una niña humana en la ciudad de su rey elfo Ángela miró a estos elfos y preguntó con algunas dudas Vaya elfos o elfos varones son realmente elfos ¿Por qué empuñan armas? ¿No deberían empuñar arcos y flechas? Un elfo miró a la pequeña niña humana y dijo ¿Cómo llegaste hasta aquí en la boca humana? Ahora estás bajo arresto Ángela vio que estos elfos querían atraparla y preguntó Oigan ¿Por qué ustedes elfos todavía quieren atraparme? Estoy aquí como invitada de sus elfos ¿Un invitado? Los elfos nunca hemos contactado a los humanos pequeña no nos mientas Entonces ustedes elfos tienen que atrapar al 617 y vivir conmigo Ángela corrió hacia el palacio tan pronto como dijo eso no quería que la atraparan cuando vino aquí y ahora solo quiere divertirse aquí de todos modos estos elfos no pueden atraparla Los elfos vieron que la niña desapareció en un abrir y cerrar de ojos rápido hagan sonar la alarma esta niña no es un ser humano común y corriente guau 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 Los elfos los elfos inmediatamente hicieron sonar la sirena y durante un tiempo el ejército de elfos en todo el reino forestal rápidamente rodeó el sonido de la sirena Desde que los elfos arbóreos aniquilaron a los semiorcos que vinieron a atacarlos todavía no he conocido a nadie que se haya atrevido a entrar ¿Qué pasó? Cuando el rey elfo Tranduil llegó aquí le preguntó a la guardia elfa un elfo inmediatamente saludó y dijo su majestad una pequeña niña humana irrumpió en el palacio y ahora la hemos rodeado El rey elfo Tranduil preguntó con algunas dudas ¿Niña humana? ¿Por qué vinieron los humanos a nuestro reino de los elfos del bosque? Todavía es una niña pequeña llévame allí para echarle un vistazo Si su majestad Oye solo estoy aquí para echar un vistazo no tienes que tratar conmigo así Ángela se sintió un poco impotente cuando vio que los elfos que la rodeaban le apuntaban con sus rifles Ella acaba de venir aquí para no quedar atrapada en una situación tan miserable Ángela también está muy indefensa ahora no esperaba que estos elfos tuvieran rifles si los elfos usan arcos y flechas Ángela no tiene miedo pero Ángela todavía está un poco preocupada por estos rifles y no podrá evitarlos Ángela inmediatamente dijo con voz agraviada Elfos solo estoy aquí por diversión realmente no soy una mala persona así que finjan que no me vieron Un capitán de la guardia La elfa se sintió un poco impotente al mirar a la pequeña niña humana humana déjate atrapar ahora o dispararemos Los elfos también sintieron mucha curiosidad cuando vieron por primera vez a esta pequeña niña humana con ropas exquisitas pero no se atrevieron a tomar o a la ligera cuando vieron que la niña era muy ágil Los elfos tampoco le dispararon a la niña Aunque se desconocía el paradero de la niña era imposible para los elfos dispararle a una niña y la niña tampoco lastimó a sus elfos Ángela se dio unas palmaritas en la cabeza y dijo con pesar Es asqueroso debería haber tenido más cuidado si lo hubiera sabido antes Ahora que estoy rodeado de elfos me temo que esta vez realmente me atraparán 17 En ese momento un gran grupo de elfos también vino aquí y luego de que llegaron estos elfos también rodearon el lugar con agua Ve a su majestad Cuando los elfos vieron acercarse al rey elfo Tranduil se acariciaron el pecho y saludaron Tranduil miró a la niña asediada y se quedó un poco desconcertado ¿Eh? Es realmente una pequeña niña humana niña ¿Cómo llegaste a nuestros elfos? Cuando Ángela vio venir al rey elfo se apresuró a decir ¿Rey elfo? Rey elfo solo vine aquí para echar un vistazo Tu casa es mucho más hermosa que la mía Deja que el ejército de elfos me deje ir Va a causar problemas en todas partes Tranduil miró a la noble niña y le preguntó ¿Puedo dejarte ir? Ahora deberías decirme tu nombre y el de la princesa de ese reino humano Ángela dijo con cierta confusión Mi nombre es Ángela En cuanto a la princesa de ese país no lo tengo muy claro y mi hermano mayor no me lo contó De todos modos mi hermano mayor gobierna muchos muchos países y el territorio es muy grande Muy grande Kilde Ángela todavía no sabe a qué país pertenece Resident Evil World y Transformers World son territorios de gran hermano y ahora no hay países allí Ángela no sabe a qué país pertenece después de pensarlo El gran hermano aún no ha establecido un país Tranduil sacudió la cabeza y no podía creer lo que decía la niña Niña no mentiste ¿verdad? Tu hermano mayor gobernó muchos países Esto es imposible Además tu hermano mayor tiene tantas tropas para gobernar ¿Esos países? En la tierra media Tranduil nunca ha oído hablar de seres humanos que gobiernen muchos reinos y esto también es imposible Si existe un reino tan poderoso es imposible que Tranduil no lo sepa Al ver que el rey elfo no lo creía Ángela dijo enojada Lo que dije es verdad Mi hermano mayor tiene muchas tropas y también son muy poderosas Tu ejército de elfos no es rival para el ejército de mi hermano mayor Entonces ¿Dónde está el país de tu hermano mayor? Tranduil miró a Ángela y preguntó Pensando en la explicación del hermano mayor Ángela le dijo al rey elfo El ejército de mi hermano mayor está aquí No te lo diré Mi hermano mayor vendrá en un rato y luego podrás preguntarme sobre mi hermano mayor Cuando Tranduil escuchó que vendría el hermano mayor de la niña preguntó con cautela ¿Eh? ¿Tu hermano mayor vendrá con nuestros elfos? Entonces ¿Tu hermano mayor traerá un ejército? Ángela miró al rey elfo sonrió y dijo Por supuesto Esta vez mi hermano mayor ha preparado tropas móviles y tropas amazónicas y estas son tropas poderosas Ángela sabía que era el rey elfo quien la estaba engañando pero a Ángela no le importaba Ángela solo quería que estos elfos supieran que había un ejército poderoso detrás de ella Si estos elfos la atrapaban nuevamente también tendrían que considerar al ejército detrás de ella Después de escuchar las palabras de Ángela Tranduil inmediatamente ordenó Ven aquí Deja que nuestro ejército de elfos se prepare para la batalla Esta vez puede que haya humanos que vengan a atacar nuestro reino de los bosques y primero atrapa a esta niña No la lastimes Si su majestad Ángela no pensó que el rey elfo todavía la arrestaría Ah rey elfo ¿No puedes arrestarme? Soy solo una niña realmente no causaré problemas Solo quiero visitar a tus elfos Tranduil no puede dejar ir a esta princesa humana ahora No, no tenemos que atarte ahora pero tu libertad debe estar restringida Detener Justo cuando los elfos iban a atrapar a Ángela también llegaron Michele y Silvia Rápidamente llegaron a Ángela desde el aire y rápidamente protegieron a Ángela Cuando Ángela vio venir a Michele y los demás rápidamente dijo Michele, Silvia estáis aquí llévame rápido estos elfos me van a atrapar Michele saludó a Ángela y dijo Tilde princesa no cause problemas esta vez de lo contrario Silvia y yo no tendremos forma de explicárselo al maestro Michele y Silvia no esperaban que Ángela enloqueciera a los elfos en tan poco tiempo Si llegaran un poco más tarde Ángela podría demoler el palacio de los elfos Alá, alá lo sé Ángela dijo impotente que había calculado mal esta vez si no hubiera sido descubierta por los soldados elfos tal vez podría haber jugado un rato este escape fue un desperdicio y no sabía que el hermano mayor le enseñaría tal lección cuando ella vino Silvia se acercó al rey elfo Tranduil y saludó rey elfo nuestro maestro es amigo de tus elfos esta vez fue un malentendido nuestra princesa está acostumbrada a ser traviesa en casa espero que al rey elfo no le importe Tranduil se sorprendió mucho cuando vio aparecer a las dos mujeres de repente tu maestro es amigo de nuestros elfos quien es tu maestro al mirar a estos dos humanos Tranduil supo que eran muy fuertes bueno Zao grandes pero nunca había entrado en estos dos humanos y los maestros de estos dos humanos seguían siendo sus amigos no parecía tener amigos humanos el nombre de nuestro maestro es Suchen y el maestro vendrá aquí pronto Silvia miró al rey elfo y dijo con sinceridad Silvia sabía que estos elfos eran la gente de Tauruyer y los elfos que los protegían y no les faltó el respeto y el propietario Suchen también les dijo que no lastimaran a los elfos aquí Tranduil se alegró mucho cuando escuchó que Suchen había venido Suchen ¿ha venido su alteza Suchen? ¿dónde está ahora? Silvia sonrió cuando escuchó las palabras de Tranduil el maestro está en camino el rey elfo puede esperar un rato jaja está bien está bien resulta que su alteza real Suchen está aquí pero no nos hemos visto en casi 100 años entonces está la hermana menor de su alteza Suchen sí esta es la hermana de nuestro maestro su alteza real la princesa Ángela Tranduil se alegró un poco cuando escuchó que esta pequeña niña era en realidad la hermana menor de Suchen esta pequeña niña tiene un temperamento similar al de Suchen a ambos les gusta causar problemas en todas partes pero no es nada después de todo Suchen ayudó a los elfos las hojas de luz de las estrellas de sus elfos también fueron entregadas a Suchen por ellos mismos y si no fuera por las armas que Suchen les dio me temo que cuando esos semiorcos vinieran a atacar a sus elfos su reino forestal sufriría mucho damnificados Tranduil sonrió y le dijo a Ángela princesa Ángela los elfos la ofendimos hace un momento Ángela rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo ah está bien después de todo entré en tu palacio de los elfos jaja princesa Ángela ahora puedes jugar en todas partes con nuestros elfos esta vez nuestros elfos no te detendrán tu hermano mayor y yo somos mejores amigos vaya gracias rey elfo hace tiempo que quería ver la hermosa tierra natal de tus elfos y el castillo de los elfos construido por mi cuñada Tao Ruer no es tan hermoso como aquí cuando Tranduil escuchó que Suchen y Tao Ruer estaban juntos preguntó sorprendido Tao Ruer Tao Ruer y Suchen están juntos Ángela dijo sin pensar si ahora Tao Ruer es mi cuñada oh entonces este es el clan de la cuñada de Tao Ruer Tranduil está muy feliz ahora jaja este es un evento feliz no esperaba que Suchen y Tao Ruer estuvieran juntos esta vez tomaré una copa con Suchen ahora que Tao Ruer y Suchen están juntos la relación entre su reino Shendi y Suchen será aún más estrecha y su reino Shendi puede recibir ayuda de Suchen en el futuro Tranduil pidió a las elfas de los elfos que llevarán a la princesa Ángela por el palacio de los elfos y les ordenó a los elfos que prestaran atención a la llegada de Suchen para que no pudiera pasar nada vergonzoso cuando Suchen y Tao Ruer aparecieron en el palacio de los elfos con sus hermosos guardias elfos descubrieron que todos los elfos aquí los saludaron y saludaron un guardia elfo un guardia elfo se acercó a Suchen y saludó su alteza Suchen nuestro rey elfo está esperando a su alteza en el salón del palacio Suchen tomó la mano de Tao Ruer y dijo con una sonrisa llévanos allí no he visto a su alteza Tranduil en mucho tiempo si su alteza Suchen cuando Suchen y Tao Ruer llegaron al salón del palacio vieron que Tranduil ya estaba esperando su llegada cuando Tranduil vio a Suchen y Tao Ruer entrar con algunos elfos se rió y dijo jaja porque su alteza Suchen no vino a informarme con anticipación para poder darle la bienvenida Tranduil estaba muy sorprendido ahora vio que los elfos detrás de Suchen llevaban una armadura exquisita y los arcos y flechas en sus manos y las dagas en sus cinturas parecían muy exquisitas y afiladas además el aura de estos elfos parecía ser muy poderosa lo que sorprendió a Tranduil y ahora me temo que no podrá derrotar a estas elfas Suchen sonrió abrazó a Tranduil y dijo con una sonrisa su alteza Tranduil no necesitamos ser corteses esta vez también molestaremos a su alteza Tranduil Tranduil hizo que Suchen se sentara y le dijo ¿por qué no me molestas? eres el invitado más honorable de nuestros elfos del bosque siéntete y tomemos una copa está bien tomemos un buen trago Taurier puedes encontrar a tu amigo y yo tomaré unos tragos con su alteza real Tranduil Tranduil también le dijo a Tao Ruer Tao Ruer llévanos a los elfos a la casa para echar un vistazo no necesitamos tu cuidado aquí está bien entonces Suchen puedes tomar un buen trago con el rey y yo iré a encontrarme con mis amigos adelante luego Suchen y Tranduil conversaron y bebieron vino juntos y Subir también aprendió sobre el señor supremo de los anillos gracias a Tranduil ahora el equipo de la comunidad del anillo se dirige hacia el país de Rohan pero el equipo de la comunidad del anillo también está separado ahora Aragorn el enano Hynxia y el príncipe elfo Legolas Zeaf casi están llegando al país de Rohan ahora y a los hobbits restantes a Suchen ya no les importaba a Suchen no le importaba si esas bandas de salsa de soja vivían o morían en ese momento Ángela también perdió el interés después de caminar por el palacio de los elfos ahora está sentada en el techo de una casa de elfos aburrida y mirando el hermoso paisaje aquí Ángela se sentó en el techo y dijo con picardía Michele Silvia ¿por qué no vamos a otros lugares a jugar? el paisaje aquí es bueno pero es demasiado tranquilo me quedo aquí un rato algunos no pueden soportarlo ya no princesa no corras más indiscriminadamente o el maestro nos castigará en el futuro si este no es nuestro mundo después de todo y si hay peligro Michele y Silvia se sienten un poco cansadas ahora y Ángela ha estado inquieta desde que acaba de llegar a este mundo y si pasa el tiempo me temo que Ángela causará problemas en todas partes Ángela dijo descaradamente TCH quien crea tus palabras mi hermano mayor es reacio a castigarte así que no trates de mentirme aunque eres las sirvientas de mi hermano mayor también eres la mujer de mi hermano mayor lo sé sobre mi hermano mayor somos las doncellas del ano bueno siempre seremos las doncellas del ano Ángela se levantó miró a su alrededor y dijo depende de usted nos iremos de aquí ahora en este momento el hermano mayor está bebiendo con el rey el Fotranduil y nos vamos el país de Roan que acaban de mencionar vayamos allí y veamos quien es el equipo de la comunidad del anillo Michele dijo preocupada eso no es bueno además no sabemos donde está ese país de Roan como llegamos allí Ángela dijo con indiferencia jaja tengo la autoridad para abrir ese canal espacial ese estúpido dragón Smaug del gran hermano debería saber que el reino Roan está allí Ángela también vino a este mundo solo para descubrir que su sistema de ángeles en realidad puede abrir el canal espacial del hermano mayor lo que hizo muy feliz a Ángela sabía que el hermano mayor lo usaba para preocuparse por su peligro y dejarla escapar pero ahora Angira usará este canal espacial para convocar a ese estúpido dragón Smaug princesa deberías dejar de hacer esto será problemático si otros descubren el canal espacial estúpido dejemos el reino de los elfos y luego abramos el canal espacial para que nadie se entere pero si no se lo dice al maestro tal vez tengamos un gran problema en el futuro oh ¿por qué eres tan cobarde? soy su hermana y tú eres su mujer y sirvienta el hermano mayor no nos hará nada bien entonces cuando Suchen y Tranduil estaban hablando un guardia elfo se acercó rápidamente a Suchen y le dijo mi señor la princesa Ángela desapareció de nuevo y Michele y Silvia también desaparecieron Suchen se dio unas palmaditas en la frente con impotencia y dijo déjame decirte esta chica no puede estar tranquila Turru envía un dron a buscarla y olvídalo si no puedes encontrarlo de todos modos Michele y Silvia está aquí Ángela estará bien sí rey la belleza elfa Yurru inmediatamente saludó y se fue después de escuchar el informe del elfo Tranduil miró a Suchen y preguntó su alteza Suchen la princesa Ángela ha escapado si no debería haberla sacado simplemente es demasiado traviesa Suchen dijo impotente después de beber una copa de vino pensando en esa noble niña Tranduil sonrió y dijo jaja la princesa Ángela todavía es una niña así que no la hagas demasiado estricta cuando Suchen pensó en Ángela dijo con dolor de cabeza oh ya no puedo controlarla y he malcriado a las niñas en casa no sé cuántos problemas voy a causar esto tiempo olvídelo no hablemos de ella su alteza Tranduil ahora escuché que los semiorcos han comenzado a invadir su reino élfico nuevamente Tranduil estaba un poco feliz cuando Suchen le preguntó sobre los semiorcos si ahora a nuestro reino Santi todavía le va bien ya que usted nos dio las armas y construyó la fábrica de armas a los semiorcos no les importa el semiorcos nuestro reino Santi también vino y murió tantas veces como fue posible es sólo que los dos reinos elfos restantes no pueden manejarlo también los apoyé con algunas armas y la situación cambió por cierto tres días después nuestros tres reinos elfos discutirán el asunto de mudarnos hacia el oeste en nuestro reino forestal y también podrás conocer a los reyes elfos de los otros dos reinos elfos en ese momento Tranduil está muy agradecido con Suchen si no fuera por las armas que Suchen les dio a los elfos me temo que su reino de arena habría sufrido grandes pérdidas y podrían haberse visto obligados a reubicarse cuando Suchen escuchó que los otros dos reyes elfos vendrían aquí dijo felizmente si de todos modos esta vez traje a Ángela con tus elfos para jugar y sería bueno conocer a otros reyes elfos Suchen pensó que esta vez podría ver a Galadriel la reya elfa más hermosa y cara del mundo del señor de los anillos y que la princesa elfa Alwen también podría ver esta vez especialmente al rey elfo Galadriel la noble reya elfa Suchen le gusta mucho esta vez Suchen se encontrará con esta poderosa reya elfa pase lo que pase después de tomar una copa de vino con Suchen Tranduil preguntó con sospecha su alteza Suchen ¿por qué Taurier y esos cien elfos son tan poderosos ahora? ¿tiene humanos poderosos en su reino para entrenarlos? Suchen tampoco se lo ocultó a Tranduil bueno algunas personas los entrenaron pero hay principalmente una poción que puede aumentar la esperanza de vida y la resistencia ¿existe tal poción en el mundo? Suchen sonrió y le dijo a Tranduil esto lo hizo otra hermana mía y puedes ver el efecto pero los ingredientes para estos medicamentos son muy difíciles de encontrar y ahora solo soy equipo para mi propio ejército ¿alguno? después de escuchar esto Tranduil se apresuró a decirle a Suchen su alteza Suchen los elfos podemos ayudarlo a encontrar los materiales que desee Tranduil también quería mucho esta poción y ahora solo quería ayudar a Suchen a encontrar ese material tal vez Suchen apoyaría a sus elfos con algo de esta poción en el futuro Suchen lo miró y supo lo que estaba pensando Tranduil no sé sobre este asunto puedo preguntar después de que llegue mi ejército y también sabes que normalmente no me importan estas cosas Tranduil no tenía prisa por pedir estas pociones está bien si hay algo útil su alteza Suchen de nuestros elfos puede decírmelo directamente está bien entonces no seré cortes contigo hoy es tarde puedes descansar en nuestro palacio de los elfos gracias Tranduil luego Suchen fue a una residencia de elfos bajo la guía de los elfos Suchen vio que Tao Ruer y sus elfos también vivían aquí y ya no se sentía un poco solo con solo pensar en Ángela Suchen se sintió un poco impotente y ahora no se siente solo sé a dónde fueron esta chica y Michelle Tao Ruer se acercó a Suchen y dijo preocupado Suchen el dron aún no ha encontrado a Ángela ¿estará Ángela a salvo? Suchen abrazó a Tao Ruer y dijo impotente ella estará bien solo tengo miedo de que Ángela cause problemas en todas partes o no debería haber permitido que esa chica viniera aquí pidiendo flores Tao Ruer se inclinó en los brazos de Suchen y dijo con una sonrisa jaja mientras Ángela no tenga un accidente no tienes que preocuparte Ángela también tiene sentido de la proporción Tao Ruer sabe que Ángela es una niña traviesa pero Ángela tiene una boca muy dulce y a estas mujeres en Suchen también les gusta mucho esta niña de lo contrario Ángela no sería tan anárquica no hables de ella descansemos en ese momento lejos del reino de Sandy Ángela estaba sentada en una piedra descansando jadeando aunque Michele y Silvia la llevaron a correr hasta ahora todavía se sentía un poco cansada Michele ¿estás lo suficientemente lejos ahora? Michele y Silvia miraron a Ángela y dijeron bueno está bien ni siquiera los drones lo encontrarán aquí y ahora el maestro definitivamente no creerá que estamos tan lejos de los elfos después de escuchar las palabras de Michele Ángela quiso intentar abrir el espacio entonces voy a abrir el canal espacial después de un tiempo Michele puedes ir y traer a ese estúpido dragón esta vez yo también seré un dragón caballero Michele miró a Ángela sonrió y dijo está bien alteza pero también traeré algunos caballeros de Pegaso aquí para poder proteger también a su alteza Ángela dijo un poco extrañamente ¿no es necesario? con el estúpido dragón es maú aquí no debería haber nadie que deba tratar con nosotros ¿verdad? Silvia caminó al lado de Ángela y dijo con una sonrisa princesa eres una princesa ¿cómo puedes vivir sin guardias? esto no es negar tu identidad Ángela lo pensó y sintió que lo que dijo Silvia era correcto así es este es un mundo mágico y necesito algunos guardias pero no hay muy pocos caballeros Pegaso Michele miró a Ángela y dijo sin palabras princesa ya hay bastantes caballeros Pegaso después de todo el maestro solo trajo unos pocos miles de caballos Pegaso del mundo de los dioses solo necesitamos mil caballeros Pegaso los caballeros son muy poderoso está bien hagamos esto Michele traerás estos de vuelta en un rato y traerás algunos drones los drones pueden mostrarnos el camino está bien su majestad queja después de que Ángela abrió el canal espacial Michele entró inmediatamente en este denso bosque Ángela estaba un poco aburrida esperando que Michele viniera con el estúpido dragón y el caballero Pegaso Ángela tenía un poco de curiosidad ahora y le preguntó a Silvia a su lado Silvia realmente hay enanos y obits en este mundo y cómo son esos semiorcos son largos el cuerpo de un hombre es la cabeza de un bestia Silvia sonrió y le dijo a Ángela princesa también es mi primera vez en este mundo no lo sé de todos modos nos volveremos a encontrar en el futuro princesa no te preocupes Ángela pensó por un momento luego puso los ojos en blanco y dijo es verdad Silvia estás aquí para proteger el canal espacial y yo simplemente deambularé por aquí Silvia se sobresaltó cuando escuchó las palabras de Ángela no 240 princesa no puedes correr a esta hora ya es tarde cuidemos el pasaje espacial no sé aquí hay algún peligro princesa debería quedarse y descansar Ángela sonrió saludó a Silvia y dijo simplemente no corro por aquí lo haré más fácil ahora he configurado un canal espacial y Michelle traerá al estúpido dragón y después del Pegasus Knix se acerca el canal espacial se cerrará automáticamente no te preocupes no correré Ángela no quería esperar más aquí de todos modos Michelle definitivamente la encontraría cuando trajera al estúpido dragón y al caballero Pegaso Ángela quería emprender una aventura en este denso bosque ahora ha visto innumerables películas de aventuras y magia esta vez quiere vagar por el denso bosque como en las películas para ver si encuentra alguna aventura Silvia gritó apresuradamente princesa 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 Ángela vuelve rápido puede haber peligro aquí Silvia siente que ahora está muy cansada y la princesa Ángela está demasiado preocupada no está dispuesta a esperar tan poco tiempo ahora que quiere proteger este canal espacial es imposible proteger el de Ángela princes ahora Silvia solo puede rezar para que la princesa Ángela no encuentre ningún peligro y ahora Silvia también espera que Michelle pueda traer de regreso al ejército pronto de lo contrario será problemático si más de 10 personas no pueden encontrar a la princesa Ángela Ángela deambuló por el denso bosque y no encontró nada extraño está oscuro aquí ahora y Ángela también está un poco asustada ahora Ángela quiere volver a buscar a Silvia es solo que estaba deprimida cuando miró hacia el camino de regreso Ángela no prestó atención a nada en este momento y ahora no puede encontrar el camino de regreso al denso bosque Ángela se sentó en un gran árbol y miró en otras direcciones sintiéndose un poco sin palabras ¿qué debo hacer ahora? ¿por qué aquí es igual en todas partes? ¿cómo puedo regresar? ahora tengo que esperar a que Silvia y los demás encuentren a mí en el camino al otro lado del denso bosque miles de tropas elfos custodiaban un lujoso carruaje y descansaban junto a él la voz clara de una elfa vino de repente desde el carruaje padre esta vez el reino del propietario del bosque el tocador del propietario del bosque se cambió al guay del propietario del bosque puede proporcionarnos esas armas para Rivendell el dron el rey del reino élfico de Rivendell dijo fuera del carruaje si Arwen nuestros tres reinos élficos se ayudarán entre sí y Trantwil del reino de los bosques no nos rechazará el dron todavía no sabe de dónde sacó esas armas el rey Trantwil esas armas son mucho más convenientes que sus arcos y flechas los soldados elfos al menos han aumentado su efectividad en combate varias veces lo que hizo que el dron y Galadriel decidieran venir al reino Woodland la princesa elfa Arwen dijo con curiosidad padre ¿de dónde sacó esas armas el reino del bosque? la última vez Gandalf dijo que un rey llamado Suchen tenía una muy buena relación con Trantwil podría ser ese Suchen el arma que Chen le proporcionó a Trantwil bueno es posible es sólo que dónde está el reino llamado Suchen he estado preguntando todos estos años pero no lo he encontrado y Gandalf dijo que el ejército de Suchen es muy poderoso no sé si es verdad ¿de? la princesa elfica Arwen sonrió y dijo jeje debería ser verdad después de todo Gandalf no puede mentir si los humanos tienen un reino tan poderoso ¿por qué no se ocupan de esos semi orcos? el dron pensó por un momento y dijo no lo sé Alwin no tienes que preocuparte si puedes enviar al señor supremo de los anillos al volcán del juicio final esta vez todo terminará un elfo se acercó rápidamente a el dron para saludar y le dijo su majestad hay una pequeña niña humana en el denso bosque parece estar perdida ahora el dron dijo con algunas dudas una pequeña niña humana esto está cerca del reino wotland como podría haber humanos aquí y es una niña pequeña Arwen pensó que una niña pequeña podría estar en peligro en el denso bosque padre vayamos y veamos qué pasa si una niña humana se el dron hizo un gesto con la mano y dijo bueno les pedí a los guardias elfos que la trajeran aquí y también quiero saber cómo apareció aquí esta niña después de un rato un grupo de elfos sacó a ángela del denso bosque ángela miró a estos elfos y supo que eran diferentes de taorruyer de lo contrario no habría salido con estos elfos ángela se paró fuera del denso bosque y se rió a carcajadas vaya finalmente salí nunca volveré a entrar en este odioso y denso bosque el dron miró a la niña y le preguntó atentamente niña por qué apareciste sola en la jungla dónde está tu guardia al mirar el atuendo de ángela el dron supo que esta pequeña niña debería ser un noble o la princesa de un reino 2 9 esto hizo odlan podría ser que la familia de la niña se haya ido al reino odlan a arvin le gustaba mucho esta hermosa niña no esperaba que una niña hermosa y noble se atreviera a correr sola e incluso entrara al denso bosque por la noche ángela miró a los elfos y dijo ja escapé del reino del bosque y mis guardias todavía están detrás qué clase de elfos sois porque sois diferentes de los elfos de tranduil arwin preguntó con mucha curiosidad viniste del reino odlan porque escapaste fuiste al reino odlan a hacer algo malo alvin estaba muy interesado en ver a esta hermosa niña y ahora quería saber por qué esta niña aparecía en el denso bosque por la noche y parecía no tener miedo de nada esta pequeña niña escapó del reino del bosque cómo escapó del reino del bosque será que los elfos del reino del bosque la capturaron ángela miró a arvin y descubrió que el elfo era muy hermoso porque debería decírtelo eres un elfo realmente hermoso quieres que te presente a un novio mi hermano mayor es muy guapo definitivamente lo harás como mi hermano mayor ángela puso los ojos en blanco y pensó que se llevaba a este elfo al gran hermano tal vez el gran hermano no la castigaría por escabullirse esta vez y esta belleza elfa es muy hermosa y habla muy suavemente tal vez este elfo se convierta en su cuñada en el futuro alvin se sonrojó agitó las manos directamente y dijo no no es necesario tengo a alguien que me gusta como se llama tu pequeña ángela miró a alvin sorprendida y dijo en voz alta que de verdad tienes a alguien que te gusta los 24 años que tal eso te tiene que gustar mi hermano mayor como se llama la persona que te gusta dejaré que el guardia nos matalo alvin le dijo a ángela con cierta impotencia tu pequeña es tan linda soy libre de que me guste quien quiera porque quieres que me guste tu hermano mayor y te pregunté cómo te llamas no me lo has dicho alvin miró a esta niña y sintió que no es linda ahora porque esta niña la hace como su hermano mayor ahora parece que no está familiarizado con ella y su hermano mayor ni siquiera lo conoce él mismo cómo podría ser posible enamorarse de su hermano mayor ángela dijo tonterías no se puede hacer de todos modos sólo quieres que te guste mi hermano mayor mi nombre es ángela sube puedes llamarme ángela alvin tocó la cabeza de ángela y dijo con una sonrisa ángela mi nombre es alvin encantado de conocerte de todos modos no es posible que me guste tu hermano mayor ángela agarró a alvin del brazo y dijo con una sonrisa eso no es seguro te voy a arrebatar para que no puedas ver a la persona que te gusta en el futuro jaja ángela no tiene otra opción ahora este arwen mismo debe llevárselo al hermano mayor de lo contrario definitivamente será golpeado si lo recuperan este arwen arwen los soldados elfos los rodearon nerviosamente no esperaban que esta pequeña niña se atreviera a mantener como rehen a la princesa arwen todos retroceden el dron escuchó la conversación de arwen con la pequeña ángela y también entendió algunas cosas a grandes rasgos la pequeña ángela podría haberse escapado del reino woodland ramdill está relacionado de lo contrario es imposible que los humanos aparezcan en el territorio de los elfos y esta pequeña niña se perdió en el denso bosque después de salir corriendo esta vez la pequeña ángela incluso quería presentarle a arwen a su hermano mayor el dron también descubrió que las habilidades de la pequeña ángela también son buenas de lo contrario no podría controlar a arwen de inmediato albin es un elfo poderoso y una niña común y corriente no aunque los soldados elfos se dispersaron todavía rodearon a ángela arwen está muy sin palabras ahora no esperaba ser atrapada por una pequeña niña humana y no podía liberarse del control de la niña lo que enfureció mucho a arwen ángela por qué me arrestas déjame ir ángela agarró a albin sonrió y dijo no me de ahora en adelante serás mi cuñada eres mi amuleto de lo contrario si mi hermano mayor me atrapa en el futuro definitivamente me enseñará dame una lección ahora sin ti el gran hermano definitivamente no me dará una lección ángela no esperaba que arwen fuera en realidad una princesa elfa pero ángela tampoco se lo tomó en serio aquí sólo hay unos pocos miles de soldados elfos si michelle viniera con un estúpido dragón y un caballero pegaso estos elfos no serían rival en absoluto es imposible dejar ir a esta arwen princesa ángela el dron miró a ángela y dijo impotente ángela suelta a arwen harás que nuestros elfos luchen contra tu reino ángela miró a los soldados elfos a su alrededor y dijo con indiferencia si no los sueltan peleen tan pronto pueden hacerlo no vencía los hombres de mi hermano mayor esos soldados el dron inmediatamente dijo amenazadoramente si no sueltas a arwen ordenaré al ejército de elfos que te ataque ángela bloqueó a arwen frente a ella y dijo tengo a la princesa arwen como rehen y ustedes los soldados elfos no se atreven a atacarme entonces no me culpes por ser grosero el dron se puso el anillo del viento y vía apareció inmediatamente junto a ángela y rescató a albin ángela miró a el dron aturdida y le preguntó ángela no tienes rehenes ahora dejaré que los soldados elfos te atrapen esta vez tú no puedes atraparme o mis guardias matarán a todos tus elfos cuando vengan el dron no creyó lo que dijo ángela que estaba un poco asustada y dijo con una sonrisa padre deja ir ángela no quiso lastimarme ángela asintió inmediatamente después de escuchar lo que dijo albin sí sí no tenía intención de lastimar a la princesa albin sólo estaba bromeando con ella el dron también miró a la inteligente ángela sin palabras y dijo no querías simplemente capturar a albin y dárselo dije esto ustedes los elfos debieron haber escuchado mal jaja ven aquí agarra a esta niña y no le hagas daño el dron miró a ángela y ordenó con una sonrisa sin palabras el dron ahora no le cree a esta niña inteligente por lo que debería agarrarla primero y luego preguntarle cuidadosamente quién es ella y quién es su hermano mayor justo cuando los soldados elfos estaban a punto de acercarse a ángela y atraparla de repente aparecieron tres puntos de luz en el aire y estos puntos de luz volaron hacia los elfos rápidamente padre qué son esas cosas no lo sé el ejército de elfos está en alerta de inmediato jaja ya terminaste mis guardias vienen esta vez vas a tener mala suerte ángela estaba muy feliz de ver acercarse el dron esférico esta vez estos elfos no la atraparán ahora que el dron la encontró me temo que michelle y silvia traerán el ejército para encontrarla de inmediato la princesa arwen no pudo escapar esta vez así que debo llevarme a la princesa arwen si el hermano mayor me encuentra en el futuro con esta princesa el cerca el hermano mayor definitivamente no le dará una lección en este momento los drones esféricos ya habían sobrevolado y los tres drones esféricos volaron e inmediatamente protegieron a ángela en el medio y todas sus armas estaban extendidas para enfrentar a los soldados elfos ángela miró a alwin se rió y dijo jaja alwin esta vez no podrás escapar definitivamente te llevaré qué son estas cosas preguntó alwin con curiosidad mientras miraba las cosas volando en el aire protegiendo a ángela alwin también siente mucha curiosidad por estos drones ella nunca ha visto estas cosas que pueden volar y estos drones parecen tener una mano de obra muy delicada ángela le dio unas palmaditas al dron a su alrededor y le dijo a alwin este es un drone esférico son muy poderosos ustedes los soldados elfos no son rival para los drones esféricos si no quieren a los elfos si hay bajas es mejor no hacerlo actuar precipitadamente aunque el dron siente un poco de curiosidad acerca de estos drones no cree lo que dijo ángela y ahora tiene algunas dudas de que ángela les esté mintiendo niña crees que creeré lo que dices al ver que el padre de alvin no lo creía ángela inmediatamente ordenó no lo crees no 032 abre fuego contra el gran árbol de allí después de escuchar la orden el dron esférico no 032 inmediatamente disparó contra un gran árbol al lado después de sólo tres ataques el gran árbol se convirtió en cenizas ángela dijo con orgullo ahora lo crees ahora esos arcos y espadas largas tuyas no pueden atravesar la defensa de los drones en absoluto cuando el dron vio la luz azul emitida por estos drones esféricos instantáneamente convirtió el gran árbol en cenizas lo que sorprendió mucho a el dron aunque tiene el anillo de viento vía en la mano no sabe si estos drones esféricos serán tan poderosos como dijo ángela si es cierto es difícil lidiar con estos drones eso sería problemático y los soldados elfos aquí también miraron estos drones con sorpresa pensaron que iran a tomar ninguna medida la cara de albin está un poco fea ahora esta vez realmente no será capturado por esta ángela verdad albin ahora está un poco preocupado por sí mismo en ese momento muchos drones esféricos volaban en el cielo y había más de 20 drones esféricos en total estos drones esféricos volaron alrededor y rodearon a ángela para protegerla y su luz azul de escaneo comenzó a escanear a estos soldados elfos siempre que estos soldados elfos realicen movimientos peligrosos estos drones esféricos lanzarán un ataque que es lo que su nong si configuró para estos drones para proteger a algunas personas importantes ángela advirtió a los elfos cuando vio que el drone esférico comenzaba a escanear oigan será mejor que no tengan ninguna hostilidad hacia mí estos drones son enviados por mi hermano mayor para protegerme si tienen alguna acción hostil los atacarán alvin preguntó un poco preocupado ahora ángela realmente no quieres arrestarme verdad ángela miró al hermoso alvin y dijo por supuesto solo quiero atraparte y llevarte no te preocupes no te haré daño si no le agradas a mi hermano mayor puedo enviarte vuelve con tus elfos alvin miró estos drones y preguntó con ansiedad si no voy contigo lastimarás a los elfos aquí ángela sonrió y pensó para alvin no es seguro alvin espero que puedas ir conmigo después de todo serás mi talismán en el futuro si mi hermano mayor me enseña solo puedo confiar en ti para ayudar a mí alvin inmediatamente dijo tímidamente tú no iré contigo y tampoco quiero conocer a tu hermano mayor ángela miró a alvin que estaba sonrojado y se rió y dijo jaja esto es imposible tienes que ir conmigo porque michelle y los demás no han venido aquí todavía drone no 041 ve informa a michelle ven rápido y encuéntrame obedezca su alteza la princesa mayor después de responder 041 despegó inmediatamente y se fue de aquí alvin se sorprendió cuando escuchó al drone hablar princesa tú también eres una princesa alwin no esperaba que estos drones pudieran hablar y ángela era en realidad una princesa lo que sorprendió a alwin ahora tenía miedo de que ángela realmente se la llevara a la fuerza si este es el caso su padre definitivamente lanzará un ataque con los drones de ángela lidiar con estos drones el drone también está muy avergonzado ahora originalmente pensó que esta hermosa y noble niña era un noble o una princesa pero no esperaba que su suposición fuera muy correcta es solo que el reino de esta pequeña niña es más fuerte estos drones por sí solos pueden no ser suficientes para algunos reinos a el dron también le preocupa que ángela le quite a la fuerza a su hija a arwen 0360 71 07 60 36 en ese momento el rugido de un dragón gigante llegó desde la distancia lo que puso nerviosos a estos soldados elfos ha pasado mucho tiempo desde que apareció un dragón gigante en la tierra media y no esperaban que apareciera un dragón gigante aquí el dron y arwen también miraron a lo lejos con horror no esperaban es posible que no pudieran escapar solos un momento después un dragón dorado voló desde la distancia y los soldados elfos rápidamente protegieron a el dron y arwen en el medio y todos miraron nerviosamente al dragón volador cuando el dragón dorado voló estos elfos miraron el enorme dragón dorado que apareció frente a ellos y estaban un poco confundidos los elfos no esperaban que este dragón al ver que ángela no parecía preocupada en absoluto alvin miró pensativamente al enorme dragón dorado y pensó que este shenlong podría ser el zwanglong dorado de ángela ángela miró al dragón dorado smaug y gritó en voz alta tilde dragón estúpido bájate rápido para que pueda estar más tranquila si su alteza real la princesa ángela el dragón dorado smaug estaba muy feliz lo desconcertó al principio aunque no obedeció las órdenes de la princesa ángela al principio pero se volvió honesto después de ser reparado por teresa y los demás ahora smaug sabe que a esas horribles mujeres les gusta mucho la hermana de su amo y también obtuve muchos beneficios de ángela especialmente ángela a quien no le gustaba su propia baja fuerza pidió a los soldados que es mucho más fuerte que antes y algunos de los equipos que ángela hizo para ella también son buenos su escala inversa no es su debilidad ahora ahora se ha convertido en la pata de perro de ángela smaug estaba a punto de caer lentamente miró a ángela y dijo su alteza estos elfos están tratando de ponerle las cosas difíciles quiere que los queme ahora ángela saltó sobre la cabeza de smaug y dijo enojada maldita sea porque no han venido mechelle y los demás smaug no sabía por qué ángela se enojó por lo que rápidamente respondió un esas doncellas del maestro están reuniendo a los caballeros de pegaso y ya deberían estar casi terminados ángela pensó por un momento y le dijo a la princesa arwen con una sonrisa eso es todo luego esperaremos un rato arwen ahora 440 vienes aquí solo o debo pedirle a smaug que te invite iré solo al se sintió un poco impotente al ver al dragón dorado siendo intimidado por ángela como si fuera una mascota sabía que su suposición de ahora era correcta y que el dragón dorado realmente pertenecía a la princesa ángela esta vez sus soldados elfos no pudieron salvarla y arwen no quería ver a los soldados elfos morir por ella el dron dijo impotente ahora alwin tal vez padre no pueda protegerte esta vez pero esta pequeña niña tampoco te hará daño salvaré al hermano mayor que fue al reino ángela pronto deja que le diga a su hermana que te deje ir el dron no está preocupado por la seguridad de arwen ahora y arwen probablemente esté más seguro que estar a su lado ahora con este dragón gigante ninguna fuerza ni reino se atreve a atacarlos alvin sonrió y le dijo al dron padre lo sé puede que ángela sea simplemente juguetona sé que no me hará daño pero no sé si su hermano mayor es un ser humano lujurioso tengo algo de miedo de que su hermano mayor hermano no es una buena persona el dron tocó el cabello de alwen y dijo reconfortante no te preocupes un ser humano que pueda tener amistad contra anduil no será una mala persona alvin miró a ángela en el dragón y dijo impotente espero entonces pasaré bueno si te sientes agraviada durante unos días dejaré que su hermano mayor te deje ir al ver acercarse a alwin ángela se rió y dijo jaja te dije que definitivamente te irías conmigo alwin porque no vienes aquí obedientemente ahora cuando arwen se acercó al dragón sintió la coerción del cuerpo del dragón ángela no esperaba que tuvieras un dragón parece que tu reino es muy poderoso ángela miró a albin abajo y dijo con orgullo por supuesto mis cuñadas han destruido innumerables países ahora mi hermano mayor ha gobernado este mundo y nadie se atreve a resistirse a mi hermano mayor entonces tu hermano mayor es un rey cruel tonterías aunque a mi hermano mayor no le importa nada la gente bajo el gobierno de mi hermano mayor vive una vida muy feliz albin miró a la ansiosa ángela y dijo deliberadamente de todos modos no sé si lo que dijiste es correcto o no y esta es solo tu declaración unilateral albin descubrió que mientras dijera cosas malas sobre el hermano mayor de ángela ángela perdería su sentido de defensa hacia su hermano mayor parecía que ángela se preocupaba mucho por su hermano mayor el dron se sintió un poco impotente cuando vio que albin y ángela estaban conversando ahora cómo podría estar todavía de humor para hablar ahora albin no siguió hablando del hermano mayor de ángela para poder conocer a ángela después del hermano mayor es mejor tomar la iniciativa en este momento un grupo de caballos celestiales apareció en el cielo y estos caballos celestiales volaron hacia aquí rápidamente bajo cómo podría haber pegaso en la tierra media pegaso sólo se encuentra en el mundo occidental y no hay muchos pegaso los elfos siempre han querido tener a pegaso pero no hay pegaso en la tierra media ahora hay tantos pegasos en la tierra media al ver que estos caballos pegaso estaban a punto de volar albin dijo en estado de shock pegaso ángela estos caballos pegaso también son tuyos ángela señaló al pegaso en el aire y dijo majestuosamente por supuesto estos son mis guardias de caballeros pegaso qué tal es majestuoso o no arwen miró a la coqueta ángela y giró la cabeza para ignorarla ahora todavía está impactada por estos caballos celestiales al mirar estos caballos celestiales arwen realmente quiere conseguir uno que es lo que los elfos siempre han querido son caballeros de pegaso el capitán george ha conocido a su alteza real la princesa ángela conozca a su alteza real la princesa mayor cuando el pegaso cayó los caballeros con armaduras plateadas con hermosos diseños en sus cuerpos se bajaron cuidadosamente del pegaso y saludaron a ángela levántense todos gracias princesa el dron se sintió un poco impotente cuando vio a estos princesa no esperaba que esta pequeña niña tuviera mil caballeros pegaso estos caballeros de pegaso parecían muy elitistas a primera vista y sus armas y equipo eran todos nuevos para él ahora el dron realmente quiere ver al hermano mayor de esta niña cree que el hermano mayor de ángela definitivamente no es una persona común tal vez las armas de tranwill también le fueron proporcionadas por el esta vez nos vas a dar un susto de muerte a michelle y a mí ángela sonrió torpemente y dijo jaja me perdí no lo haré la próxima vez por cierto smau sabes cómo llegar al país de rohan smau inmediatamente negó con la cabeza y dijo su alteza no sé nada de esto he estado durmiendo en el castillo del enano de la montaña solitaria y nunca he corrido por ahora a ese país de rohan sé que el país de rohan está ahí qué vas a hacer allí no quieres conquistar el país de rohan cuando arwen se enteró de que ángela quería ir al país de rohan dijo apresuradamente arwen sabía que aragorn y los demás estaban a punto de llegar al país de rohan después de todo ella y aragorn ya habían concertado una cita privada de por vida ángela no creía que alvin supiera dónde estaba el país de rohan es verdad arwen preguntó nerviosamente sí pero quieres decirme qué vas a hacer en rohan country ángela dijo sin palabras siento un poco de curiosidad acerca de esos escuadrones de la comunidad del anillo y quiero ver quiénes son puedo llevarte al país de rohan pero no puedes masacrar casualmente a la gente allí está bien no soy alguien que mate a voluntad entonces te llevaré al país de rohan ángela tienes que recordar lo que dijiste ángela miró a alvin y le advirtió lo recuerdo pero alvin es posible que seas la mujer de mi hermano mayor en el futuro si descubro que estás coqueteando con otros hombres lideraré un ejército para destruirte a los elfos ángela descubrió que alvin parecía querer ir a ese país de rohan más que ella misma lo que dejó a ángela un poco desconcertada ella pensó que no habría nadie en el país de rohan que le importara a alwin ángela lo pensó y sintió que debía advertir a arwin de lo contrario si arwin tiene a alguien que le gusta no levantaría una piedra es mi libertad no puedes controlarme ángela dijo con voz fría y sin expresión en su rostro alwin te lo advierto si realmente estás con otros hombres antes de que no le gustes a mi hermano mayor realmente enviaré un ejército para destruir a tus elfos entendido su alteza real la princesa ángela alwin miró la apariencia de ángela y supo que ángela no estaba bromeando esta vez pero se sintió un poco impotente cuando pensó en aragorn y ahora sólo podía mantener sus pensamientos en su corazón un enemigo formidable ángela inmediatamente comenzó a dar órdenes george ordena inmediatamente a los caballeros pegaso que partan con nosotros desde el reino de rohan michelle silvia tú y yo partiremos hacia smauk arwen sube tú también partimos juntos y el clon esférico está de guardia al frente si su alteza la princesa mayor si su alteza real entendido princesa ángela cuando ángela y los demás se fueron el dron todavía estaba parado aquí observando cómo desaparecían el dragón y el caballero pegaso y ahora el dron no sabe si algo le sucederá a arwen aunque está de acuerdo con el asunto entre aragón y aragón es imposible que aragón se case con aragón cuando aragón no se ha convertido en rey pero ahora ángela obviamente quiere presentarle a albin a su hermano mayor si el hermano mayor de ángela realmente se enamora de albin que debería hacer en el futuro el dron también sabe que el hermano mayor de ángela debe tener un reino poderoso si albin rechaza al hermano mayor de ángela realmente habrá una guerra el dron pensó en los dragones dorados de los soldados de ángela y en los caballeros de pegaso e incluso esos drones no son algo con lo que sus soldados elfos puedan lidiar el dron no sabe qué sucederá en el futuro por lo que quiere acelerar ahora vaya al reino del bosque para encontrarse con el hermano mayor de ángela y ver qué clase de humano es realmente reino del bosque a la mañana siguiente su chen llegó al jardín de los elfos después de ser atendido por ta ruyer su chen también sabía que ángela había abierto el canal espacial anoche aunque su chen no sabía qué estaba haciendo ángela cuando abrió el canal espacial tampoco lo comprobó ángela crecerá lentamente y hay algunas oportunidad para dejarle experimentar a ángela y hacerle saber algo la crueldad y el engaño de las cosas ta ruyer tomó la mano de su chen y dijo preocupado su chen el dron no encontró ángela y michelle anoche abandonaron el alcance del reino woodland su chen abrazó a ta ruyer y se sentó a su lado con una sonrisa y dijo eso es seguro con la fuerza de michelle ta ruyer se quedó un poco sin palabras y preguntó en realidad sabes por qué no lo dijiste antes no tienes miedo de que les pase algo a ángela y los demás y pedir flores y su chen abrazó a ta ruyer y lo besó luego dijo con michelle y silvia en ángela no pasará nada deja que ángela lo experimente esta vez si no fuera por las pequeñas salice y lina también la traeré dejar que ella y ángela practiquen juntas ta ruyer pensó por un momento y dijo es bueno tener algo de experiencia para que ángela no cause problemas en todas partes ta ruyer también sabe que ángela es muy traviesa pero su boca es muy dulce y es vergonzoso llamarlas las mujeres de su chen e incluso ayuda a ángela ocultarlo a veces para que su chen no sepa que ángela se equivoca su chen tocó la mano de ta ruyer y dijo no es que la hayas estado malcriando todo este tiempo ahora sabes lo traviesa que es ta ruyer también sabía que era culpa suya por lo que rápidamente cambió de tema y dijo está bien vayamos por aquí no visitaste el palacio de los fos la última vez así que te mostraré el lugar esta vez su chen abrazó a ta ruyer y le susurró al oído está bien pero esta noche tienes que prometerme las cosas que dije anoche pero sé que me has ocultado algunas cosas que ángela me hizo después de escuchar las palabras de su chen ta ruyer se sonrojó y se negó ni lo pienses no puedo hacer ese tipo de cosas oye 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 depende de ti ta ruyer no puedes escapar esta vez eres el único aquí diana y alice no están aquí y no diré nada al respecto no será mejor que encuentres a tu doncella en ese momento un capitán de la guardia elfa de repente corrió y dijo mi señor su alteza real el rey elfo lo invita al salón su que me pediste que fuera tan temprano en la mañana no bebiste ayer el guardia elfo sonrió y le dijo a su chen mi señor descubrí que su alteza real el dron de ribendel ha venido al reino woodland me temo que su alteza real tran will quiere que conozca a su alteza real el dron lea el dron está aquí no dijo tran que llegarían en tres días porque un rey el fobino aquí en una noche podría haber pasado algo